Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. Alejandro Ramírez, Javi Ugalde, Rodrigo Flores, Dave Ziped, Enrique Corona, Dark Bollum, Osvaldo Núñez, Agustín Reyes y Ferch135. De igual manera, gracias a los superchats de Frina Lucho, Beto16, Fernando Quiroz, Pablo Domínguez y no dejando de mencionar el supergracias de Barbarella Álvarez Pérez. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío el Batsy, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes suscribirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o, si así lo prefieres, hacer una donación mediante Paypal, el cual te dejaré en la descripción de este video. Espero que disfrutes la siguiente narración. Apocalipsis Z. La ira de los justos. De Manel Loreiro Capítulo 1 Como casi todas las cosas, empezó por puro azar. Aquel pedazo del océano Atlántico llevaba muchos meses sin ser testigos de nada excepcional. Durante el último año y medio, tan solo un par de ballenas y algo de basura flotante habían cruzado por aquel espacio de mar, situado en un punto intermedio entre América y Europa, aunque jamás había situado o estado situado en las principales rutas de transporte marítimo. La ausencia humana era más acusada que nunca. Ni un solo barco, ni una vela o columna de humo que se vislumbraba en el horizonte. Nada. Era como si el ser humano hubiera desaparecido de la faz de la Tierra. Y pensándolo bien, eso era exactamente lo que había ocurrido. O casi. Pero en aquel punto perdido, en medio del mar, no había nada ni nadie a quien aquello le importara. O que al menos pudiera reflexionar sobre ello. Y sin embargo, allí continuaban pasando cosas. Al principio fue un pequeño aumento de temperatura. Apenas unos 4 o 5 grados. El sol de agosto había estado calentando la superficie del agua durante varios días seguidos, provocando una evaporación invisible pero constante. Todas aquellas toneladas de vapor de agua habían ido ascendiendo rápidamente a la atmósfera. Tan rápido que a medida que subían se enfriaban a toda velocidad, transformándose en una densa capa de nubes. Al mismo tiempo, la presión atmosférica comenzó a caer en picada. Mientras en las áreas circundantes del viento, impulsado por la diferencia de presión y la rotación de la Tierra, comenzaba a moverse en gigantescos círculos perezosos. Que adquirían cada vez mayor velocidad. De haber estado allí presente algún meteorólogo, cosa difícil porque en aquel momento apenas quedaban vivos unos 40 especialistas del clima en todo el mundo y casi todos ellos estaban más preocupados en sobrevivir que en contar Isobaras, habría sido capaz de decir que aquello era una célula de convección de tormenta. O mejor dicho, una supercélula. Y que las supercélulas eran sumamente extrañas tan al norte. Pero en aquel trozo de mar no había nada. Ni nadie. Los satélites meteorológicos que debían vigilar el océano habían ido apagándose o se habían estrellado contra la atmósfera a lo largo de los últimos meses por falta de mantenimiento. Y las salas de control en la Tierra estaban abandonadas. Por otra parte, no quedaba nadie que pudiera dar el aviso. Por eso, cuando 30 horas más tarde aquella supercélula de convicción se transformó en un huracán de Fuerza 3 y comenzó a avanzar hacia la costa africana, no hubo ni un solo testigo del nacimiento de aquel monstruo atmosférico. Y debido a eso, nadie pudo avisar a los tripulantes de un pequeño velero situado a 400 millas al este de que el infierno estaba a punto de desatarse sobre sus cabezas. Capítulo 2 ¿Qué tenemos hoy para comer? La pregunta salió disparada de la boca de Prit en cuanto asomó la cabeza dentro del tambucho del Corinto 2. Adivina, mascullé en media sonrisa, mientras me volvía para observar la cara de mi compañero de tripulación. Bajo, fibroso y con un sorprendente estado físico para estar más cerca de los 40 que de los 30. Los intensos ojos azules de Víctor Princhenko me miraban desde la puerta de acceso que daba al interior del velero, mientras el viento removía su largo cabello rubio. El sol había tostado la piel del antiguo piloto de helicóptero sucraniano, hasta darle un espectacular tono cobrizo que contrastaba enormemente con su rubio y pajizo bigote. No me digas que tenemos pescado otra vez, gimió Víctor. Estoy harto de esta dieta de sardinas. Sí, bueno, yo también, sonreí. Pero tenemos que aprovechar que estamos atravesando una buena zona de pesca. No sabemos lo que vamos a tardar en llegar a tierra, ni cuándo volveremos a tener algo comestible nadando cerca. Además, sabes que las reservas de a bordo son para una emergencia. Vi como el ucraniano se relamía mentalmente pensando en las escasas latas de conserva que se apilaban en un pequeño armario al fondo del camarote. Pero finalmente su buen juicio se impuso. Con un gemido se volvió y se dirigió de nuevo a cubierta, mientras rezongaba en ucraniano una retaíla de maldiciones. Justo cuando apoyaba a los pies en el primer escalón, una enorme bola de pelo naranja saltó sobre él como una bala de cañón, haciéndole trastabillar y caer al suelo. Las maldiciones del ucraniano subieron un poco de tono, mientras trataba infructuosamente de sujetar al inquieto gato persa que lo observaba divertido y juguetó desde lo alto de una litera. Pero no llegó a enfadarse. Hacía falta mucho más que eso para que el eslavo perdiera los nervios. Sujeta de una vez a tu condenado gato, o te jurro por Dios que un día de estos lo lanzo por la puerta. No lo creo. Respondí sin levantar la vista de las caballos recién pescadas que estaban limpiando. Sé que en el fondo estás encariñado con él. Y además, no es mi gato. Creo que Lúculo piensa que todos nosotros le pertenecemos a él. Como para manifestar su aprobación, Lúculo profirió un largo y sonoro maullido a la vez que saltaba de la litera y se dirigía entre contoneos gatunos hacia mí, con la esperanza de que aquellas entrañas de pescado acabaran en su plato. Princhenko salió definitivamente de la cabina y volvía a dejarme solo con mis pensamientos. Me miré a las manos, llenas de ampollas y escamas de pescado, y se me escapó una risita amarga. Aún me parecía increíble. Apenas un año y medio atrás mi vida era totalmente diferente. Era un respetado abogado que vivía y trabajaba en Pontevedra, una pequeña ciudad situada al noroeste de España. Allí tenía mi vida. Mis amigos. Todo mi jodido y encantador pequeño universo. Un pequeño burgués. Treintañero. Alto, delgado y guapo, según decían. Y con todo el futuro a sus pies. Un fruto brillante del árbol del Baby Boom. Nacido con una flor de en el culo. Como acostumbraban a decir en mi familia. Es cierto que mi pequeño universo también tenía sus goteras. Mi mujer se había matado en un estúpido accidente de tráfico. Unos meses antes de la pandemia y a mí me habían llevado mucho tiempo remontar el profundo hoyo negro de la maldita depresión en el que me había enterrado. Sin saber muy bien el cómo. Cuando el apocalipsis se desató, yo estaba empezando a recuperar el paso después de un año desastroso. En el que la desesperación me había apretado tanto el cuello que había abandonado casi por completo el trabajo. Los amigos y la familia. Atenazado por la culpa y una pena inextinguible. ¿Por qué diablos dejé que me condujera a ella? Qué semejante noche de perros. Durante aquellos meses alcohólicos y borrosos, había visto tantas veces el fondo de la botella que había llegado al punto de desear ver el fondo del cañón de una escopeta de cerca. Sería fácil, rápido. Y si se hacía bien, indoloro. Y justo entonces llegó Lúculo. Aquel pequeño gato persa de color naranja fue un regalo de mi hermana, preocupada por mi descenso a los infiernos. ¿Qué demonios habría sido de ella? ¿Dónde puñetas estará? Y sin duda, con aquel regalo había acertado. Pues la necesidad de cuidados de aquel gatito me permitió olvidarme de mi autocompasión y salir adelante. Pero esta es una historia demasiado vieja. Lo cierto es que los problemas de todo el mundo quedaron empequeñecidos durante aquellas navidades de hacía un año y medio. Hacia las puertas del infierno. Cuando estas mismas abrieron en... Dagestán. He de reconocer que yo, al igual que de la mayoría de los habitantes del occidente, ni siquiera había oído hablar en mi vida de aquella pequeña república ex-soviética perdida en medio de Asia Central. No sé si aquel diminuto país llegó a tener, en alguna ocasión, un jodido ministerio de turismo. Pero si era así, deberían darles un premio. Póstumo, claro. Porque las dos últimas semanas en las que el planeta tuvo medios de comunicación, el nombre de aquel pedazo de tierra perdido en el Cáucaso fue sin dudas el más repetido en todas las naciones del globo. La historia es conocida. De hecho, cualquiera que aún siga vivo en este planeta la conoce a la perfección. Un grupo de chalados extremistas proveniente de la cercana Chechenia intentaban asaltar un viejo depósito de armas de la época soviética con la intención de conseguir material de guerra para su jihad. El asalto tiene éxito, pero el botín es una basura. En vez de AK-47, granadas, RPGs y cintas de munición, los muyahidines se encuentran con un laboratorio de la época soviética medio abandonado, custodiado por una docena de soldados olvidados y lleno únicamente de probetas, tubos de ensayo y unos cuantos frigoríficos de alta seguridad. El resultado es frustrante y el cabecilla checheno, cabreado, ordena a sus hombres que arrasen el lugar antes de irse, incluyendo aquellos enormes frigoríficos con pegatinas de advertencia y carteles en cirílico, cubriendo sus puertas. Esa es la última orden que da, y sin duda alguna la más estúpida de todas. Menos de 15 minutos después, él y todos sus hombres estaban infectados con el virus TSJ, que llevaba 24 años durmiendo tranquilamente en el fondo de un matraz dentro de aquella nevera. Tan solo 48 horas después, el virus ya se expande, sin control por Dagestán y en apenas dos semanas por todo el mundo de manera incontrolable. Llegando a ese momento, el cabecilla guerrillero del asalto ya está muerto. O mejor dicho, convertido en uno muerto. Por lo que no es consciente de que, con su pequeño asalto, ha desencadenado el apocalipsis sobre la faz de la Tierra. La humanidad borrada del mapa por culpa de una pandilla de pastores tan alfabetos que no supieron leer los carteles de advertencia en un frigorífico. Irónico. Jodidamente irónico. Cuando el TSJ se expandió por todo el planeta, los acontecimientos se sucedieron muy rápidamente. Aquel pequeño virus, liberado de manera accidental por el guerrillero de nombre desconocido, resultó ser un cabrón de la peor especie. No solo era un virus extremadamente contagioso y letal, sino que su código genético estaba programado para seguir extendiéndose, incluso después de haber eliminado a su receptor portador. Su creador, ya que el TSJ era un producto de la mente humana, había sido uno de los mejores virólogos que había dado la Unión Soviética. Aunque llevaba muerto y olvidado desde hacía al menos dos décadas, había hecho un trabajo brillante de bioingeniería antes de morir, cuando intentaba vivir a Occidente a través de Berlín del Oeste. El TSJ había sido su legado científico más brillante, pero lamentablemente había quedado olvidado cuando todo el proyecto se dirigía hacia la inevitable purga posterior a su muerte. Todos sus experimentos habían quedado confinados en aquellas neveras de seguridad, a la espera de una posterior reevaluación, pero la pesada burocracia soviética primero y la caída de la URSS más tarde ayudaron a que todo aquello se traspapelara y se perdiera en el olvido. Hasta aquel maldito día. Los infectados por el TSJ no le tenían nada fácil. Primero morían entre violentas convulsiones y terribles dolores, de una virulencia similar a la del ébola, para levantarse horas más tarde, cuando ya estaban clínicamente muertos, convertidos en una especie de sonámbulos agresivos que atacaban a todo ser vivo que se cruzara por su camino. No muertos. Comenzó a llamarlos la prensa. Hasta que la prensa dejó de existir porque la mayor parte de sus integrantes habían engrosado la legión de infectados que rápidamente estaban ocupando el mundo. A mí todo aquello me pilló como una pesadilla. Cuando quise darme cuenta, estaba envuelto en una de las innumerables evacuaciones ciudadanas que se dieron de forma simultánea. Mientras el orden social se resquebrajaba en pedazos y el caos se extendía por todo el mundo como un incendio por una pradera. A los medios de comunicación le siguieron las telecomunicaciones y más tarde, incluso las estructuras de gobierno empezaron a colapsarse. En el plazo de tres semanas desde la llegada de la infección a España, todo había acabado. Ya no quedaba ningún orden. Ya no quedaba población. De los miles de millones de habitantes que ocupaban el mundo un mes antes, apenas un puñado de supervivientes, unos pocos de miles, correteábamos de aquí para allá intentando sobrevivir. Entre un mar de no muertos, pasivos y no muy inteligentes, pero avasalladores por su número. Estaban en todas partes, sin necesidad de comer o de dormir, y a los supervivientes tan solo nos había quedado una alternativa viable. huir. Sumergí las caballas destripadas en un cubo de agua de mar, pero dejé aparte las entrañas para mi gato, en su cubilete de comida. Lúculo me observaba con atención felina, como preguntándose por qué diablos estaba tardando tanto en servirlo. Bueno, aquí tienes, señor. La acaricé el lomo mientras se abalanzaba sobre los restos del pescado. Ya sé que no es Whiskas precisamente, pero al menos es algo, chico. Lúculo comenzó a masticar ruidosamente, mezclando chasquidos con gorjeos de satisfacción. Mientras observaba como el gato engullía las entrañas, no pude evitar que una ola ácida me subiera a la boca desde el estómago. Me apoyé en un mamparo mientras las náuseas pasaban. Había contemplado la muerte terrible de demasiadas personas durante los últimos meses, y en ocasiones pequeñas, cosas cotidianas como aquella me provocaban un enorme malestar. Algo natural si se piensa que antes del apocalipsis, lo más cerca que había estado de un ser muerto habían sido mientras compraba chuletas en el supermercado. Lúculo levantó la vista de su plato y me observó, ligeramente asombrado del color pálido que había tomado mi piel. Juiciosamente decidió no hacer ningún comentario gatuno, y se concentró de nuevo en acabar su ración. Moviéndome trabajosamente en el pequeño espacio de la cabina, me acerqué hasta el baño del Corinto 2. No habíamos tenido tiempo de hacer aguada antes de zarpar, así que el agua dulce a bordo estaba severamente racionada. Habíamos llenado el depósito de servicio que utilizábamos para lavarnos con agua salada extraída directamente del océano. La sal corroería todas las conducciones del buque en pocos meses, pero confiaba en que no tuviéramos que permanecer tanto tiempo a bordo del barco. El resultado de dos semanas de lavarse con agua salada se veía en nuestro pelo encrespado, y en las aureolas de salitre que acartonaban toda nuestra ropa. Me lavé la cara varias veces, y me observé en el espejo astillado del lavabo. Desde el otro lado me contemplaba un hombre moreno, de facciones angulosas y con una densa mata de cabello negro. Los ojos profundos y oscuros estaban ligeramente inyectados de sangre producto de la falta de sueño y de largas semanas de estrés. O tal vez debería de decir meses. Mi vida había sido una completa odisea desde el momento en que me vi forzado a abandonar mi ciudad a causa de la expansión de la pandemia. Primero había huido en barco a la cercana ciudad de Vigo, donde se había formado el mayor punto seguro de Galicia, solo para descubrir que aquella era una ciudad arrasada. Tras una serie de peripecias, había entablado amistad entre las ruinas de la ciudad con Víctor Princhenko, un piloto de helicóptero sucraniano contratado para combatir incendios forestales y que se había visto atrapado en Galicia por aquella catástrofe a miles de kilómetros de su familia y de su hogar. Desde aquel momento Víctor y yo habíamos sido inseparables. Sin ninguna duda, el hecho de estar juntos nos había salvado la vida en más de una ocasión. Empezamos a actuar como un equipo mientras tratábamos de abrirnos camino a través de las ruinas calcinadas y llenas de no muertos de la ciudad de Vigo, y a continuación, a lo largo de todo nuestro agitado viaje de huida desde la península que nos llevó finalmente hasta las Islas Canarias. Descubrir que las Islas Afortunadas se habían convertido en un enorme campamento de refugiados al aire libre ocupado por supervivientes llegados de todo el mundo con un racionamiento y una represión militar feroz y encima al borde de una guerra civil había sido un duro golpe para nuestras esperanzas. Cuando la situación se hizo insostenible y nuestras vidas comenzaron a correr peligro, decidimos que buscar nuevos horizontes era la única alternativa viable. Las Islas de Cabo Verde no estaban excesivamente lejos y ya antes del apocalipsis habían sido un lugar remoto y poco poblado. Confiábamos en que la infección hubiera llegado hasta allí. Podría ser un sitio estupendo para que reináramos nosotros y pudiéramos reiniciar nuestra vida. Además estaba Lucía, por supuesto. Salí del baño, deslizándome entre la mesa central y la base del mástil que bajaba desde la cubierta hasta incrustarse en lo más sonto de la quille del barco. La puerta que daba al camarote de proa estaba entreabierta. Asomé la cabeza procurando hacer el menor ruido posible. Tumbada sobre la cama, Lucía dormía profundamente. Yafaba puesto únicamente un bikini estampado con flores rosas y uno de sus brazos colgaba relajado por un costado de la cama. En su mano aún sujetaba una revista vieja de moda que debía de haber salido de la imprenta hacía mucho, mucho tiempo, pero que componía el grueso de la biblioteca de a bordo. Junto con un manual de navegación y medio periódico deportivo que el último propietario del barco había usado hacía casi un millón de años antes para calzar unos bidones en la sentina. Lucía se había unido a nuestro pequeño grupo tan solo unos cuantos días después de que Prit y yo nos hubiéramos conocido. En el caos que se originó cuando se ordenó la evacuación de los principales núcleos de población, aquella chica se había visto separada de su familia, perdida y asustada, y había acabado refugiándose en el sótano de un hospital, donde había sobrevivido a Trincherada hasta que Prit y yo nos tropezamos con ella. Sin que supiese muy bien cómo, y antes de que nos diéramos cuenta, nos enamoramos profundamente, pese a una diferencia de edad de casi 15 años. Definitivamente pensé, con una media sonrisa, que el mundo había cambiado un montón. La mayoría de esos cambios habían sido una mierda del tamaño de un portaaviones, pero algunas cosas, como haber conocido a esa chica, hacían que de vez en cuando agradeciera profundamente que aquel estúpido asalto de Dagestan hubiera tenido lugar. Sin embargo, pese a todo el desorden, pese a todo el caos, la muerte y la devastación que se había batido sobre el mundo por culpa de aquel maldito accidente, ciertas cosas no habían cambiado ni un ápice. Los hombres seguían siendo violentos, egoístas y peligrosos, y si la ocasión lo requería, seguían siendo unos asesinos natos, pero también seguían riendo, cantando, soñando y llorando, y si se terciaba enamorándose, sobre todo si se encontraban con una mujer como aquella. Era el tipo de hembra que antes del apocalipsis crearía un atasco con su mera presencia y haría que los hombres con los que se cruzaba por la calle y giraran a la cabeza. Bueno, y ahora también, me corregí mentalmente. Solo que en el mundo ya no quedaban demasiados hombres a los que podía impresionar. Alta, esbelta, con unas piernas interminables, una cabellera negra que enmarcaba una cara armoniosa de altos pómulos y dos brillantes ojos verdes. Tenía esa belleza provocativa y sensual que suelen tener las mujeres cuando abandonan la adolescencia. Con tan solo dieciocho años, a menudo me recordaba a una pantera, sobre todo cuando se estiraba perezosamente, como hacía en aquel momento. Tratando de no sobresaltarla, me acerqué a ella y le besé suavemente el cabello. Lucía gimió en sueños y se dio la vuelta con los ojos atornados. —¿Qué sucede? Me preguntó con voz adormilada. —¿Ya es mi turno en la guardia? —No, cariño. Le susurré mientras pasaba mis manos por sus largas piernas. Lucía había hecho el último cuarto de la guardia nocturna y llevaba durmiendo tan solo cuatro horas. Se suponía que los tres teníamos que hacer el mismo número de horas de guardia, pero Prit y yo sabíamos que Lucía estaba al límite de su resistencia física, así que procuramos ahorrarle al menos un par de horas cada uno. Ella no era tonta y se daba cuenta de que lo hacíamos, pero interiormente nos agradecía el gesto. El agotamiento nos estaba pasando factura a todos, aunque Prit y yo teníamos más fondo físico, al menos de momento. —Sigue durmiendo. Aún puedes descansar al menos tres horas más antes de que tengas que subir a cubierta. —¿Por qué huele tanto a pescado? —preguntó de repente, hurgando la nariz. —Bueno, adivina cuál es el menú que tenemos hoy. Respondí algo avergonzado, mientras procuraba ocultar mis manos llenas de escamas de pescado debajo de la colcha. —¡Iyaj! Lucía se dio la vuelta y se tapó la cabeza con la almohada. Justo en ese momento, el barco dio un bandazo cuando una ola un poco más alta golpeó el casco de costado. Pensé que si íbamos a tener una tarde de marmovida, debía acabar con la comida cuanto antes, para ayudar a Prit a ajustar los cabos. —En fin, ya que me preguntas, continué sin compasión. Te diré que estuve dudando entre preparar unos filetes Wellington con reducción de oporto, o patatas asadas, o unas simple caballas cocidas, sin acompañamiento, claro. Sé que en el fondo, Víctor y tú son dos personas de gustos sencillos, así que me incliné por el menú más ligero que encontré y... —¡Ya cállate de una vez o te haré callar yo de otra manera! Me dijo mientras enlazaba sus manos detrás de mi cuello, y me miraba fijamente con sus enormes ojos verdes. Un nuevo bandazo me hizo perder el equilibrio, y caí sobre ella. Noté la presión de sus senos contra mi pecho desnudo, y el sabor cálido de su saliva cuando me besó durante unos segundos, que parecieron interminables. Algo empezó a quitarse dentro de mis pantalones, y de repente sentí que la temperatura de aquella cabina subía a varios grados de golpe. —Bueno, tal vez podríamos... tomarnos el postre antes de la comida —le susurré en el oído, mientras mi mano se deslizaba hacia el nudo de la parte superior de su bikini. Por toda respuesta, ella arqueó la espalda para facilitarme la maniobra, mientras me mordisqueaba el cuello. De repente, un nuevo golpe de mar sacudió violentamente el casco del Corinto 2, tan violentamente que nos hizo rodar a los dos contra el mamparo del estribor. Mi espalda golpeó contra una esquina puntiaguda, cumpliendo la vieja norma marinera de que siempre que salgas despedido de espaldas contra algo, tropezarás con la única parte que pueda hacerte daño. Y por un momento, se me cortó la respiración. —¿Estás bien? —preguntó Lucía, tratando de sofocar las carcajadas que subían por su garganta. —No sabía que te referías a esto cuando decías que... —Sí, bueno... —Yo tampoco, créeme. Resongué mientras me echaba la mano a la base de la espalda. Dolía como si me hubiera clavado un violeta en la columna. —¿Qué diablos está haciendo, Píctor, allá arriba? La voz urgente del ucraniano me respondió antes de que pudiera decir algo más. —¡Suman! ¡A cubierta cuanto antes! ¡Tienen que me arresto! De un salto abandoné la cama y me lanzé hacia la portilla que daba a la cubierta. Al atravesar el comedor del barco, fui libremente consciente de que la tartera donde estaba el pescado había caído al suelo y que el úculo estaba se echando con ojos golosos a las caballas destripadas que se movían por el suelo de un lado a otro siguiendo los bandazos cada vez más fuertes que daba el barco. Decidí que ese era un asunto que podía esperar y me propulsé por las escaleras hasta asomar la cabeza cubierta. El espectáculo me dejó boquiabierto. La última vez que había estado fuera de la cabina había sido dos horas antes, cuando había estado pescando a las cabañas que en aquel momento saltaban alucadamente por el suelo del comedor. El cielo que entonces estaba totalmente despejado, como todos los días desde que habíamos salido de Tenerife, se había transformado en un inquietante mosaico blanquecino. Sobre nuestras cabezas pasaban rápidamente jirones de nubes de media altura que se agrupaban y se separaban de forma alocada. El mar que estaba bastante tranquilo hasta hacía apenas un rato, comenzaban a cubrirse de cabritillas, de espuma que golpeaban los costados del barco sin ningún orden aparente. Pero cuando volví la cabeza a barbolento, sentí que la sangre desaparecía de mi cara. Un enorme muro negro cruzaba todo el horizonte hasta más allá de donde se alcanzaba la vista, iluminado cada pocos segundos por el resplandor de docenas de rayos que no podíamos ver desde allí. Aquel monstruo era muchísimo más grande que la mayor de las tormentas que jamás hubiera visto en altamar. Me dejé resbalar hasta la bañera del timón y me eché un vistazo al barómetro. Como había sospechado, la columna de mercurio estaba increíblemente baja y seguía descendiendo ante mis ojos de una manera perfectamente visible. Tragué saliva y por un momento decía que todo aquello fuera solo una pesadilla. Había oído hablar de un desplome barométrico con anterioridad, pero jamás pensé que fuera a haber uno en persona. Y menos en aquellas circunstancias. A cientos de millas del puerto más cercano y en un barco viejo con el aparejo en mal estado. —Bueno, podrías decirme ¿qué carajos es eso, capitán? A los ojos de Víctor, que yo tuviera el título de patrón de marcaciones de recreo me convertía automáticamente en un avesado marino. El hecho de que aquel título solo me habilitase para pilotar pequeñas embarcaciones y que hasta entonces jamás me hubiera alejado más de tres millas de la costa no parece importarle demasiado, pero yo estaba aterrorizado. —Aún estoy seguro, Víctor. Respondí mientras hacía girar apresuradamente el enrollador del spinnaker. —Pero si es lo que me temo, podremos estar metidos en un problema muy gordo. —¿Qué tan gordo? —preguntó el ucraniano mientras me ayudaba a recoger la vela. —Víctor, esto es grave. Le respondí quedamente mientras le miraba muy serio. Lucía se había asomado por la escotilla y nos escuchaba con los ojos muy abiertos mientras observaba el muro de nubes que se desplazaba velozmente hacia nosotros. —Mira, espero equivocarme, pero si no es así, puede que dentro de menos de dos horas todos aquí estemos muertos. Capítulo 3 Le habría ocurrido cuando el mundo todavía era un lugar habitado por humanos. Aquella supercélula que se desplazaba hacia la costa africana habría sido sometida a un seguimiento exhaustivo por el centro de control de huracanes. Alguien habría cogido la lista alfabética de nombres que se confeccionaban al principio de cada año y habría buscado el nombre que le correspondía a aquel huracán en concreto. Etna habría leído. No era un mal nombre. Hacía que el seguimiento fuera más fácil y además permitía que los informativos de televisión pudieran dramatizar un poco sobre el huracán cuando éste tocara tierra. Como si fuera una personalidad errática destructiva y malvada con voluntad propia en vez de un cúmulo de bajas presiones. Pero no quedaba nadie que pudiera hacer aquello. Por eso cuando el Etna finalmente tocó tierra a la altura de Casablanca nadie fue testigo de la devastación que causó en la ciudad donde arrasó lo poco que quedaba en pie y enterró a miles de no muertos entre las ruinas. Y tampoco hubo nadie que fuera testigo de la furia diez veces mayor que el Etna desató doscientas millas mar dentro. Nadie excepto tres personas. Capítulo 4 ¡Cuidado, Víctor! Justo después de pronunciarse esas dos palabras una ola del tamaño de un edificio de dos pisos se derrumbó sobre el maltrecho casco del Corinto 2 haciendo quimir todos los cabos y provocando que el mástil se doblara peligrosamente hacia Estribor. La borda quedó totalmente sumergida bajo el agua y por un momento estuve seguro de que el barco iba a volcar y de que había llegado a nuestra última hora. Me enjuagué el agua salada que me inundaba los ojos y volví a mirar fijamente hacia la proa al lugar donde el pequeño ucraniano estaba apenas dos segundos antes tratando de cazar un escota que se había soltado a causa del fuerte viento. Entre las turbonadas de aire y las ráfagas de agua que salpicaban en todas direcciones adiviné la figura de Princhenko envuelto en un impermeable de mal tiempo y sujeto a un cabo de seguridad tosiendo y jadeando como un perro a punto de ahogarse. El golpe de mar lo había lanzado contra el mástil con tan buena fortuna que el chaleco salvavidas que llevaba puesto había amortiguado el golpe. Si el agua lo hubiera arrastrado tan solo 40 centímetros a un lado o a otro del poste de fibra de carbono posiblemente habría salido despedido por encima de la borda. —¿Estás bien, Víctor? —¡Contesta, mierda! —hice bocina con las manos para que mi voz llegara hasta mi amigo. Pero el aullido del viento entre las garcias era tan salvaje que resultaba imposible que el ucraniano mollera aunque se encontraba apenas tres metros de mí. Sin embargo, debió de adivinar cuál era mi pregunta porque con un gesto cansado levantó los dos brazos por encima de su cabeza con los pulgares extendidos. El huracán llevaba azotándonos sin misericordia desde hacía seis horas y para mí resultaba un auténtico misterio que no hubiéramos muerto ahogados al menos una docena de veces a lo largo de todo ese tiempo. Aquel yate no estaba diseñado para aguantar ráfagas de viento de semejante fuerza ni siquiera cuando era un flamante velero recién salido de un astillero y mucho menos en su actual estado. La primera muestra de que las cosas no iban bien fue a las dos horas de tormenta cuando la vela, Génova se partió con un sonido chirriante y se alejó volando en medio del vendaval como la capa aleteante de una bruja. Desde aquel momento habíamos estado capeando el temporal con muy poco trapo en el mástil tratando de ir siempre por delante de las olas que amenazaban con tragarnos en cualquier instante. Hacía mucho rato que había perdido la noción del tiempo. Sentía los brazos agarrotados tras tantas horas tratando de sujetar el timón. Nuestra única posibilidad de supervivencia pasaba por mantenernos siempre en la dirección del viento y de las olas. El Corinto 2 se había portado admirablemente. Al menos hasta entonces. Cabalgando las monstruosas olas cada vez que una de aquellas moles del tamaño de colinas no se alcanzaban por popa. Cuando eso sucedía el barco comenzaba a trepar lentamente por la superficie abombada del mar hasta llegar a la cima de la ola coronada por un remolino de espuma de color sucio. En ese momento todo el casco quedaba expuesto a la acción del viento lo que hacía que el velero avanzara con rapidez hasta llegar al borde de la cresta. Entonces en medio de un ruido atronador producido por miles de toneladas de agua desplazándose a toda velocidad el yate se precipitaba por la otra cara de la ola con la proa apuntando directamente al seno que se producía entre dos ondas. Al llegar allí se clavaba como un cuchillo en mantequilla caliente y por unos segundos hundido entre dos olas gigantescas el viento dejaba de soplar. Entonces la siguiente ola levantaba la popa del Corinto 2 y el ciclo volvía a comenzar una y otra vez. Así durante seis interminables horas. Aquello tan solo tenía un final posible. En algún momento alguna ola traicionera viraría el barco unos cuantos grados a vapor o a estribor dejando el velero situado a través en el seno que se formaba entre dos olas. Cuando la siguiente ola golpeara el barco lo haría volcar de manera inevitable. Un crujido minoso me devolvió la realidad. A lo largo de la base del mástil había aparecido una fina grita del grosor de la punta de un lápiz que un segundo antes no estaba ahí. Atónito comprobé como cada vez que el barco alcanzaba la cima de una ola la grita se extendía y se ensanchaba. Calculé mentalmente que seguramente el mástil aguantaría apenas un par de minutos antes de partirse por completo. ¡Brit! ¡Brit! Aullé con desesperación mientras señalaba el sea el mástil haciendo grandes aspavientos. ¡Los cabos! ¡Hay que cortar todos los cabos inmediatamente! El ucraniano me miró confuso al principio pero enseguida comprendió la gravedad de la situación. Si el mástil se rompía y caía por la borda todavía permanecería sujeto al resto de la embarcación por los gruesos ovenqués de acero trenzado que lo mantenían en posición. Con el mástil y todo el aparejo haciendo el delastre bajo el agua el Corinto 2 perdería toda manubrilidad y moriríamos en unos pocos segundos. ¡Brit! No era un marinero nato pero desde luego era un tipo despierto. Su rapidez de reflejos la había mantenido con vida mientras miles de millones de personas habían fallecido durante aquella locura. Actuando con celeridad sujetó el ovenque más cercano y con la punta de su cuchillo atacó los pasacabos y tirándoles de su misma base que los mantenían sujeto a cubierta tratando infructuosamente de liberar el cable de acero. Las venas del cuello del ucraniano se hincharon mientras hacía palanca con la hoja del cuchillo. Incluso entre las rachas de viento que me sacudían de un lado a otro pude oír el gruñido que emitía cuando la punta de su cuchillo se partió y quedó insertada en el hueco. ¡Es inútil! me gritó mientras sacudía su cuchillo inservible sobre la cabeza. ¡No puedo soltarle esta maldita cosa! Me quedé helado. Estábamos muertos total y jodidamente muertos. Una mano firme me golpeó la espalda. Sin soltarme del timón me giré y vi que Lucía había subido a cubierta. La joven llevaba puesto un salvavidas de emergencia al igual que nosotros pero no iba equipada con el impermeable de tormenta. La lluvia y las olas que saltaban sobre la popa la había empapado por completo en los pocos segundos que llevaba allí. Sin embargo no parecía afectarle en absoluto. Era evidente que había oído la conversación y pese a ello en sus ojos brillaba una férrea determinación por mantenerse con vida. ¡Intentémoslo con esto! Me gritó al oído mientras me alargaba un objeto largo y pesado con su mano libre. Lo agarré como pude. Era uno de los dos fusiles de asalto HK que teníamos a bordo. Me di cuenta de que su idea era buena pero difícil de llevar a cabo aunque tampoco teníamos nada mejor que intentar. ¡Tendrás que hacerlo tú! Tosí tras tragarme al menos un millón de litros de agua salada de la ola que acababa de inundar la popa del barco. ¡Yo tengo que mantener el rumbo! ¡Cuando haya soltado el ovenque de popa pásale el HK a Víctor para que haga lo mismo en proa! Lucía sintió y se giró hacia el soporte que estaba colocado justo en la borda de popa por encima del timón. En esa posición el viento la azotaba directamente en la cara proyectando una lluvia continua de agua salada a sus ojos. ¡Tranquila! ¡Tranquila! murmuré más para mí que para ella. Estábamos en lo alto de una inmensa ola en el punto de máxima exposición al viento y el mástil comenzaba a lanzar unos sonidos alarmantes. Pedazos enteros de fibra de carbono se estaban desprendiendo longitudinalmente y la grieta ya tenía el grosor suficiente para que pudiera introducir un dedo entero. Todo el aparejo aullaba llevado más allá del límite máximo de tolerancia que había establecido el fabricante y amenazaba con venirse abajo de esa manera. Inminente El balandro escoró bruscamente mientras cabalgaba a la cima de la ola atrapado en una ráfaga de especial intensidad y con un rugido que precipitó por la pendiente del agua envuelto en una cascada de espuma. Durante apenas dos segundos el viento pareció calmarse de golpe. El Corinto 2 atrapado en el hueco producido entre dos inmensas ondas de más de 30 metros de altura quedó a cubierto del viento y por un instante irreal todo volvió a la calma. Pude oír perfectamente el clic-clic-clic que hacían las gotas de agua que caían en la slinga al golpear de cubierta. Ese momento de calma era lo que Lucía había estado esperando. Con gesto tranquilo se echó el HK al hombro y durante el tiempo de una inspiración apuntó al soporte que sujetaba el ovenque de popa y apretó el gatillo. El HK en posición automática apareció cobrar vida en las manos de la chica que a duras penas pudo soportar el potente retroceso del arma. Un rosario de agujeros negros apareció en la cubierta trasera del barco mientras una lluvia de pedazos de teca fibra de vidrio y venta caliente nos bañaban de arriba a abajo. De repente dos de las balas impactaron en el punto exacto donde lo ven que se sujetaba al casco del velero. Todo sucedió muy rápido. El grueso cable de acero cargado de tensión debido a la enorme fuerza que el viento hacía contra la vela se partió por un lateral como si fuera mantequilla tras el impacto de la bala de 5 milímetros del HK y empezó a deshincharse delante de nuestros ojos. ¡Cuidado! Me dio tiempo de gritar mientras soltaba las manos del timón y empujaba a Lucía al suelo. Caí sobre ella mientras el cable se partía a mi espalda con un chasquido y salía disparado como un latigazo. El extremo desgarrado del ovenque pasó por el lugar que había ocupado la cabeza de Lucía apenas unos segundos antes y se estrelló con violencia contra la puerta añola levantada junto con un reguero de enormes astillas de teca y vidrios rotos. Tras reventar la puerta el cable se levantó en el aire sacudiéndose como una cobra enfurecida y pasó al otro lado del mástil donde desgarró por parte de la tela de tormenta que llevábamos izada. Solo en ese momento me di cuenta de que Víctor no tenía ninguna posibilidad de cortar el ovenque que estaba en proa pero el propio huracán se encargó de solucionar ese problema. El barco se había envuelto a encaramar en la cresta de una ola y en ese instante una ráfaga particularmente fuerte nos golpeó por popa. El mástil ya debilitado tras largas horas de lucha finalmente se rindió con un crujido que me hizo rechinar los dientes la grita del palo se ensanchó como una boca oscura y finalmente estalló salpicando toda la cubierta con trozos de fibra de carbono. Por un momento fuimos testigos de un espectáculo que pocos marineros han tenido la oportunidad de ver y poder contar más tarde. El mástil del Corinto 2 se elevó en el aire succionado por la tremenda fuerza del huracán. Con el ovenque de proa colgado de un extremo durante unos 3 o 4 segundos se mantuvo en el aire a proa del barco sujetó a este por el otro ovenque como si fuera una extraña cometa fabricada por un carpintero loco. De repente con una sacudida el otro ovenque se partió por su extremo y el mástil se alejó en medio de los torpechinos de lluvia hasta caer en el mar en el seno de dos gigantes casolas que nos adelantaban por la derecha. Nos habíamos salvado por un pelo pero la situación no tenía pinta de mejorar. ¡Será mejor que entres adentro! La huyé por encima del viento. ¡Aquí arriba no puedes hacer nada! ¡Y una mierda! Me espetó Princhenko sin ninguna consideración mientras me ayudaba a levantarme. Si tengo que ahogarme quiero que sea al aire libre y no encerrado dentro de esta bañerra. ¡Frid! Apretó los puños tratando de controlarme. Era muy peligroso permanecer encubierta pero el ucraniano podía ser muy imbécil cuando se empeñaba en algo. ¡Entra de una maldita vez! ¡Es muy peligroso estar encubierta! ¡Estás de coña! ¡Yo no me muevo de aquí! ¡Entra de una maldita vez ¡Ruso imbécil! ¡Ya te he dicho que no! ¡Y soy ucraniano! ¡No ruso! Justo en ese instante Lucía interrumpió la discusión al asomar la cabeza por la puerta destrozada que daba por el camarote. Tan solo con mirar su cara nos dimos cuenta de que algo iba bastante mal. ¡Hay dos palmos de agua dentro de la cabina! Dijo quedamente tratando de controlar el miedo. ¡Nos estamos hundiendo! ¡Perfecto lo que faltaba! Pensé. El viejo casco debía de tener alguna microfisura tras pasarse años flotando al sol en algún puerto deportivo olvidado. En algún momento tras meses de dilatación y constracción una burbujita de aire oculta en medio de las dos láminas del casco había hecho puff y había comenzado a abrirse paso entre la fibra de vidrio. En medio de la tormenta aquella fisura había decidido hacerse mayor de edad sin previo aviso y el agua se estaba filtrando por algún punto bajo la línea de flotación. No sabía a qué velocidad pero en cuestión de minutos horas o días el barco estaría irremediablemente condenado. Un barco sin mástil con una vía de agua de tamaño desconocido y en medio de la peor tormenta que había visto en mi corta experiencia marinera. De puta madre. Fabuloso. ¿Quién necesitaba a los no muertos? Yo solo me estaba bastando para arrastrar la muerte no solo a mí mismo sino a todos los que me rodeaban. Es cierto preguntó Britt con bocelada. ¿Los estamos hundiendo? No mentí. Tan solo es agua que se ha filtrado por los ojos de bueyrotos pero por si acaso podrías poner a funcionar la bomba de achique. Sí, ya voy dijo Lucía. Estreché la mano de mi chica por un segundo en sus ojos pude ver miedo pero también una serenidad enorme hija del sufrimiento continuado a lo largo de los últimos meses. Si íbamos a morir Lucía lo haría con aplomo mirando a la muerte a los ojos y probablemente escupiéndole la cara. Tenía que contarle a Víctor la verdad. El barco podía irse a pique en cuestión de minutos y el ucraniano debía saberlo. Me giré hacia él y antes de poder decir nada mi viejo compañero adivinó lo que sucedía solo con mirarme a los ojos. No digas nada. Estamos jodidos. ¿Verdad? No contesté. Mi mirada se había quedado atrapada en el horizonte. En el horrible revoltijo donde se mezclaba de manera indistinguible el agua y el cielo. Había perdido la noción del tiempo hacia horas pero debía de ser cerca de medianoche. Las ráfagas de espuma y las olas apenas permitían ver más allá de 100 o 200 metros a través de la oscuridad. Además el barco se sacudía de tal manera que era casi imposible mantener la vista fija en un punto. Pero por un instante por un único y miserable instante creí ver algo a no mucha distancia. Me froté los ojos y traté de localizar de nuevo a cualquier imagen. Al cabo de un momento cuando el mar nos hizo cabalgar de nuevo sobre una ola y elevó al Corinto 2 a una considerable altura lo vi de nuevo. No había la menor duda a menos de media anilla náutica azotavento brillaba una luz verde tal vez nuestra última esperanza. Capítulo 5 Tardó un momento en controlar el ritmo de mi corazón que de repente se había puesto a latir descontrolablemente. Aquella luz verde solo podía significar una cosa era increíble jodidamente increíble pero ¿Qué? ¿Qué te pasa? Preguntó Pritt Parece que has visto un fantasma Dime tú ¿Qué ves allí? Señalé al punto del horizonte donde había visto la luz Dime si ves un destello verde ¿Un destello verde? ¿De qué raños estás? Cállate Interrumpé apremiadamente Espera un momento Ahora ¿Allí? ¿Lo ves? Perro Quemé ¡Mierda! Que me has pensé eso no es una luz ¿De dónde diablos está saliendo? Eso solo puede ser la señal de estribor de un buque Respondí entusiasmado Y por la altura a la que está situada debe de ser un buque bastante grande ¿Qué tan grande? No lo sé Pero mucho más grande que un yate virrioso como este Contesté girando con cautel el timón que apenas respondía ¿Qué vamos a hacer? Intervino Lucía de golpe Sin hacer ruidos había asomado por la cabina tras conectar la bomba de achique y sostenía a un empapado y furioso lúculo en su regazo Había escuchado la conversación y de repente el miedo había dado paso a la esperanza en su cara De momento navegar en empopada hacia la luz Respondí Cuando estemos más cerca lanzaremos una bengala de socorro para que nos localicen y después tendremos que buscar la manera de pasar de este cascarón medio podrido a ese barco en medio de una tormenta y sin ahogarnos en el camino No sabemos quién va en ese barco Observó Princhén con sombrío Podría ser alguna patrulla enviada desde Telerife para capturarnos o incluso un barco lleno de no muertos que lleva meses navegando a la terriba Un barco lleno de no muertos habría encallado en la costa hace mucho tiempo Repliqué mientras trataba de orientar la prueba del Corinto 2 hacia la luz Y francamente Víctor sería capaz incluso de subirme de nuevo al Sarenkivish con su tripulación de lunáticos armados y chiflados de medio mundo con tal de salir de este infierno salado cuanto antes El ucraniano rió quedamente y asintió con la cabeza Sabía que en aquel instante nuestra situación era desesperada Cualquier posibilidad de supervivencia pasaba sin duda por alcanzar aquel misterioso buque de luz verde y subir a él Lo que sucediera después ya iríamos solucionándolo por el camino Pasaron cinco interminables minutos Cada vez que llegábamos a la cresta de una ola nuestros ojos barrían el horizonte tratando de localizar la luz Durante las primeras olas fue relativamente fácil pero en los últimos cinco minutos habíamos perdido la referencia por completo Por un segundo me pregunté si lo habríamos soñado o si sería una alucinación fruto del estrés otra idea mucho más escalofriante Llegó enseguida para ocupar su lugar En medio de aquel vendaval era muy fácil que derivásemos a menos de diez metros de aquel misterioso barco sin ni siquiera verlo Lo peor es que nos podía suceder Era ver de golpe la luz roja de vapor del buque Eso indicaría que nos habríamos pasado de largo y con aquel viento y sin mástil intentar dar vuelta quedaba completamente descartado De repente una enorme ola golpeó el costado del velero barriendo toda la cubierta con una capa de agua negra y heladora Por un momento el barco pareció quedarse inmóvil en la cima de la siguiente ola pero cuando comenzó a descender por un costado lo hizo imprimiendo un giro cada vez más pronunciado Íbamos a volcar Prepárense para saltar Grité con la garganta irritada por la sal y el esfuerzo Sin embargo el giro se detuvo de golpe El verero estaba en el fondo de un seno de entre dos olas La enorme cresta que nos había barrido se alejaba por el horizonte y la siguiente ola gigante se dirigía hacia nosotros bramando cada vez más de cerca La rueda del timón giraba enloquecida y el barco se bamboleaba de un lado a otro sin nadie que lo pilotara pero el viento parecía haber cesado como por arte de magia ¿Qué diablo sucede? preguntó Prit No tengo idea Es como si estuviéramos en el ojo del huracán pero miren ahí La voz de Lucía soñaba teñida de espanto y eso más que nada hizo que el miedo apretase fuerte mi corazón Me giré para ver lo que señalaba con los ojos desorbitados y me quedé atónito El cielo estaba negro y a menos de 20 metros de nosotros la inmensa proa de un petrolero tapaba todas las estrellas mientras se lanzaba a toda velocidad contra el frágil casco del Corinto 2 ¡Nos va a arrollar! No podíamos hacer nada El barco estaba al pairo El motor auxiliar no tenía combustible y además no teníamos tiempo ni espacio para maniobrar El petrolero era enorme uno de esos gigantescos de más de 350 metros de estlora tan largo que desde el puente de mando no se puede ver la cubierta de proa en medio de una tormenta y mucho menos un pequeño barco de no más de 8 metros flotando a la deriva de su trayectoria No iban a aplastarnos a propósito sino que simplemente no nos habían visto ni detectado En medio de aquel vendaval éramos invisibles para el radar y mucho más si estás hecho de fibra de carbono y no tienes ni siquiera un mástil para reflejar la señal Me apuntó la parte marisavidilla de mi cerebro que asistía entre atónita y fascinada a las escenas finales de nuestras vidas Las dimensiones de aquel coloso eran tan grandes que las crestas de agua que levantaba con su quilla al abrir el mar tenían el tamaño de pequeñas colinas verdosas cubiertas de espuma Una de ellas empujó el casco maltratado del Corinto 2 y los arantió como si fuera una ramita arrojada a la corriente Estábamos tan cerca del casco del petrolero que podía ver los remaches las abolladuras y las marcas de soldadura que cubrían su superficie Finalmente con lentitud desesperante El velero empujado por las últimas ráfagas de viento y la onda generada por la quilla viró lo suficiente para evitar ser aplastado por el petrolero Aún teníamos una oportunidad pero había que actuar rápido Me volví hacia Víctor que contemplaba boquiabierto aquella mole que pasaba menos de dos metros de nosotros Víctor busca la pistola de señales y lanza una vegala para que nos vean El ucraniano salió de su estupor abrió uno de los compartimientos de la bañera y sacó la pistola de señales La levantó por encima de su cabeza y abrió el gatillo La bengala salió disparada con un siseo y al alcanzar la altura programada explotó con un brillante haz de luz roja que lo bañó todo con un color espectral Mientras la bengala bajaba lentamente colgada de su paracaídas me lanzé al interior del velero Lo que antes había sido un coqueto camarote había quedado hecho añicos una capa de agua cubierta de aceite restos de comida cartas de navegación y papeles ocupaba todo el interior hasta la altura de los tobillos Lucía estaba en una esquina con el gato entre sus brazos y me miraba expectante ¿Cómo vamos a subir a eso? me preguntó con una calma pasmosa Aún no lo sé pero tenemos que evitar que se marchen sin vernos Agarré uno de los dos arpones que habían a bordo y me lo colgué a la espalda Sin atender a la mirada incrédula de Lucía abrí el sollado de las velas buscando un cabo lo suficientemente fuerte el sollado olía a algas descompuestas y estaba lleno de agua fría sospechaba que la vía de agua estaba muy cerca pero no había nada que hacer Tras localizar al cabo busqué una guía y lo até al birote del arpón era rudimentario pero tendría que valer ¿Qué es eso? El cable guía o al menos algo que se le parece remotamente respondí mientras volvía hacia cubierta En ese intervalo el petrolero ya había avanzado hasta casi la mitad de su longitud el tamaño de aquel buque era tan grande que tenía la altura de un edificio de ocho plantas desde el borde del agua Con semejante mole interpuesta el velero quedaba totalmente protegido del viento y de la fuerza de las olas que azotaban al otro lado Pizqué sorprendido al comprobar que el Corinto 2 se balanceaba en medio de un pequeño remanso de aguas completamente tranquilas y sin la más mínima ráfaga de viento Todo ello alumbrado con la luz roja que proyectaban las bengalas que Víctor lanzaba sin descanso A pocos metros de distancia justo en el límite de visión que permitían las bengalas el efecto de parapeto que generaba el petróleo cesaba y el mar volvía a levantarse con fuerza huracanada Solo teníamos una oportunidad Levanté el arpón y apunté hacia la borda del petrolero que quedaba oculta en medio de la negrura de la noche Hice unos rápidos cálculos mentales Era el arpón más potente del que disponíamos pero la distancia que debía recorrer era muy larga y además en vertical También había que tener en cuenta el peso de la cuerda y ¡Ya carajo! ¡Solamente respira y dispara! Si no logras enganchar este cabo en el petrolero pueden darse por muertos La vocecilla pedante volvió a sonar en mi cabeza Si no es la tormenta el efecto de destrucción de las hélices los hará papilla y los aves ¡Los aves! Y solo tienes una oportunidad ¡Así que cállate de una puta vez! ¡Y alístate los huevos! Sacudí la cabeza y disparé El pirote salió despedido con un chasquido y el cabo atado en su extremo comenzó a desenrollarse a toda velocidad Conté en silencio Cinco metros Diez Quince Al llegar a veinticinco metros al cabo de un par se paró en seco Tembloroso agarró un extremo y le dio un tirón suave al principio y más fuerte después El cabo no cedía Nos habíamos enganchado al petrolero El molinete del espináquer donde estaba sujeto al otro extremo del cabo quimió cuando el velero dio un salto arrastrado por el petrolero pero aguantó perfectamente la cometida El Corinto 2 como una remora pegada a una ballena comenzó a avanzar paralelo al enorme buque contenedor golpeándose con fuerza contra el casco de acero cuando la inercia nos propulsaba contra el otro barco Cada uno de aquellos choques arrancaba láminas de fibra de carbono y hacía crujir toda la estructura del velero y además no sabía cómo ni dónde se había enganchado el virote Aquello no aguantaría mucho De repente unos haces de luz bailotaron sobre la cubierta arrasada del velero Miramos hacia arriba y vimos que desde la borda del petrolero cuatro o cinco linternas apuntaban hacia nosotros Había mucha distancia y no podíamos oír las conversaciones Pero estoy seguro de que fueran quienes fueran los que estuvieran allí arriba tenían que estar preguntándose en aquel momento quién coño éramos nosotros y cómo diablos habíamos llegado hasta allí Simplemente confiaba en que por lo menos no se lo pensarán demasiado Al cabo de un par de interminables minutos una red de abordaje se desenrolló por el costado del petrolero por permitirnos trepar Me imaginé el esfuerzo titánico que tenía que haber supuesto transportar aquella pesada red por la cubierta del petrolero en medio de la tormenta que allá arriba tenía que estar azotando a toda su plenitud Fueran quienes fueran tenían interés en que subiéramos a bordo desde luego Ya vamos arriba antes de que cambien de opinión gritó Víctor resuelto El ucraniano se aferró a la red de abordaje y comenzó a trepar con la agilidad de un mono sin mirar atrás Lucía acomodó al úculo entre mis brazos y tras plantarme un alegre beso en la boca se agarró a su vez a la red y siguió a Princhenko Me quedé en la cubierta del velero con una sensación extraña en el estómago La última vez que me había subido a un barco desconocido había sido en el puerto de Vigo muchos meses atrás y la experiencia no había sido muy gratificante Al menos espero que esta vez no me encañone nada más tocar cubierta pensé mientras metía al úculo dentro de la parte superior de mi impermeable y ajustaba bien los cierres Mi gato rebulló dentro de aquel improvisado saco hasta encontrar una abertura por donde sumar la cabeza justo al lado de mi cuello Con una última mirada me despedí del velero y comencé a trepar por la red de abordaje envuelto en una penetrante y espesa nube de aromas a pelo de gato mojado No fue hasta muchas horas más tarde cuando me di cuenta de que habíamos dejado todo nuestro equipaje a bordo del pequeño balandro Daba igual gateando como un Spider-Man de tercera por aquella red de abordaje tampoco es que hubiéramos podido llevar muchas cosas conmigo Cuando finalmente llegué a la borda del petrolero sucedieron varias cosas simultáneamente La primera fue que el viento me golpeó con tal fuerza que casi me caí de espaldas en una pirueta que hubiera sido mortal de necesidad La segunda fue que en un par de brazos fuertes me agarraban y me subían a bordo mientras otras manos me cubrían la espalda con una manta protegiéndome de la lluvia Y la tercera y más sorprendente fue ver como un elegante oficial de aspecto nórdico y con una impecable sonrisa esmaltada se acercaba a mí y me tendía la mano Son ustedes los peces más raros que jamás he visto en mi vida Se los aseguro me dijo en un inglés correcto y académico con un acento que no fui capaz de identificar Permítanme que les dé la bienvenida a bordo Dígame ¿Cuál es el nombre de este barco? ¿Dónde estamos? El oficial hizo un gesto amplio con su mano abarcando toda la superficie del petrolero mientras la cortina de lluvia nos empapaba sin cesar Bienvenidos a bordo dijo con una sonrisa Bienvenidos a Lítaca Capítulo 6 Cuando el Etna tocó tierra al sur de Marruecos empezó a perder fuerza rápidamente Los violentos vientos huracanados se transformaron en ráfagas fuertes al principio y en una suave brisa al cabo de 24 horas Las nubes por su parte después de haber descargado un diluvio sobre el océano se hicieron jirones nada más llegar a la costa y el sol de agosto volvió a caer a plomo sobre la superficie del mar Menos de 48 horas después de que Etna golpeara la costa se había transformado en una inofensiva borrasca que cruzaba el estrecho de Gibraltar en dirección al Mediterráneo central Nosotros por supuesto no vimos nada de esto Cuando desperté mi primera reacción fue aferrar el HK que descansaba al lado de mi cama Estaba en un camarote desconocido pintado de azul claro y por la portilla abierta entraba un luminoso chorro de luz Mis dedos palparon en vano durante un rato hasta que las brumas de mi cabeza se despejaron un poco El HK no estaba allí naturalmente Se había quedado a bordo del velero que seguramente a esas horas ya estaría en el fondo del mar hundido por la tormenta Me incorporé rápidamente y al momento lamenté haberlo hecho Cada músculo de mis brazos y de mi espalda explotaban de dolor a causa de las agujetas Hasta mi cuello estaba totalmente calambrado y cuando quise coger una botella de agua de la mesilla colocada al lado de la cama tuve que hacer acopio de toda mi fuerza de voluntad para mirar en la dirección correcta Te vi con ansiedad unos instantes y al acabar eructé discretamente satisfecho Pasé en la mirada por aquel camarote Era un cuarto sencillo de apenas tres metros cuadrados con un pequeño armario situado justo al lado de la puerta a lo largo de una de las paredes mientras que en la otra se encontraba la cama que ocupaba En la pared opuesta a la puerta se abría el ojo de buey por donde entraba una luz cálida demasiado cálida y apacible para hacer de una tormenta Aquello respondía más o menos a una de las preguntas que tenía en la cabeza Sin duda llevaba durmiendo mucho tiempo posiblemente más de doce horas a juzgar por el aspecto del cielo que se veía desde la cama No era de extrañar dado el agotamiento extremo con el que habíamos subido a bordo del petrolero Recordaba vagamente que dos corpulentos marineros me habían llevado casi en volandas hasta aquel cuarto y cuando Lucía me había ayudado a desvestirme y a meterme en la cama antes de acostarse ella misma en un colchón sobre el suelo Esa era la respuesta a mi otra pregunta Efectivamente justo a mi lado pero un poco más abajo estaba durmiendo apaciblemente Lucía con lúculo apoyado de forma desmandejada en su almohada y sumido también en un profundo sueño No me dio tiempo de preguntarme dónde estaba Víctor porque un sonoro ronquido me indicó que el ucraniano dormía relajadamente en la litera superior de lo que yo había tomado equivocadamente por una cama Princhenko tenía que estar agotado tanto como yo cuando subimos a bordo pero se había negado a acostarse hasta estar seguro de que Lucía y yo estábamos completamente secos y calientes y que no había ningún peligro inminente acechando en el horizonte Nuestro ángel de la guardia rubio Con un gesto de dolor saqué las piernas de la cama procurando no pisar a Lucía y me levanté Los pinchazos de las agujetas estuvieran a punto de hacerme desistir pero la curiosidad se impuso Apoyado sobre los cajones del armario había unos cuantos monos amarillos muy similares a los que lleva el personal de las plataformas petrolíferas Como no vi ni el menor rastro de mi ropa escogí uno de aquellos monos que me quedara bien y me lo puse En el mismo armario encontré tres pares de botas marineras Calculé que eran más o menos de nuestra talla Así que supuse que alguien debía de haber las dejado allí a posta para que las usáramos Una vez vestido y calzado me acerqué hasta la puerta sin hacer ruido Tan solo Lúculo se despertó Me observó un instante y tras concluir que no merecía la pena interrumpir aquel apacible sueño por seguir a su amo volví a enroscarse sobre sí mismo satisfecho Al llegar a la puerta maldije por lo bajo Caía en la cuenta de que lo más probable era que estuviéramos encerrados Si tenían el más mínimo sentido de la prudencia nos mantendrían allí y dentro durante un periodo de cuarentena lo suficientemente largo hasta asegurarse de que ninguno de nosotros era portador del virus que había transformado a casi toda la humanidad en muertos ambulantes Si de eso algo estaba seguro era de que solo los más hábiles los más afortunados y los más prudentes habían sobrevivido a un infierno y aquella gente no tenía pinta de haber nacido ayer De todas formas tenía que intentarlo Agargué la mano hacia el pomo y traté de girarlo Con un suave clic el cerrojo se abrió y la puerta giró con suavidad sobre sus gosnes Me quedé atónito La puerta estaba abierta ¿Abierta? Casi sin creérmelo asomé a la cabeza Era un pasillo largo con el techo cubierto de tuberías de distintos colores grosores y formas que serpenteaban de forma caótica a lo largo del corredor hasta donde alcanzaba la vista Cada pocos metros abría una puerta que sospechaba que conducía a otros camarotes similares al que acababa de abandonar El pasillo estaba bien iluminado y limpio Muy limpio Un suave zumbido rugía de las portillas del aire acondicionado que mantenían el interior de una temperatura fresca y agradable Si no hubiera sido por la ausencia de moqueta y porque las puertas eran de metal reforzado podría haber pensado que estaban en el interior de un hotel Mientras avanzaba por el pasillo una sensación de malestar creciente me atenazaba Aquello no era normal Ni cerraduras Ni guardias irascibles Ni nadie que nos amenazara con un arma Era demasiado bonito para ser verdad Aquella situación era tan extraña que mantenía todo mi cuerpo en tensión dispuesto a enfrentarme a lo que fuera que pudiera encontrar Por eso cuando se abrió una puerta de golpe y apareció un camarero empujando un carrito me sobresalté tan bruscamente que casi nos dio un infarto a los dos ¿Quién eres? ¿Dónde está todo el mundo? Fue lo único que acerté a balbucear cuando el corazón dejó de amenazar con salirse por la boca Signore Signore Non patsanante Si al seguri me respondió aquel marinero un hombre de mediana edad de pelo corto y con un lustroso bigote negro mientras él también trataba de recuperar el resuello He a bordo del tachac Recuerda me hablaba en italiano o al menos eso me parecía aquella lengua aunque podía ser corso o napolitano o vete a saber qué Traté de rescatar el poco italiano que sabía y que había aprendido en un maravilloso y alcohólico año de Erasmus en Bolonia mucho tiempo atrás pero bien mi acento no era el correcto o mi vocabulario estaba demasiado oxidado porque no conseguí que aquel hombrecillo me entendiera mi salto al castellano al portugués y al inglés no fue mucho más afortunado desalentado y cuando ya pensaba que tendría que lanzarme a mi chapucero alemán o a mi aún más chapucero ruso gentileza de Víctor idioma en el que por otra parte tan solo sabía decir una ristra de palabras malsonantes relacionadas con el sexo y el alcohol otra persona apareció inopinadamente a mis espaldas veo que ya ha conocido a Enzo dijo en inglés con ese leve acento que no era capaz de identificar me giré y vi que la voz era del mismo oficial alto y rubio que nos había dado la bienvenida a la noche del huracán impecable y atildado con un informe de marina mercante que le sentaba como un guante reforzaba aún más la sensación de irrealidad que me envolvía casi podía esperar que de un momento a otro aquel oficial me invitar al baile de gala en la mesa del capitán mi nombre es Stangard Gonar Stangard soy el segundo oficial de este barco que es bastante más grande que el que ustedes traían si me permite la observación se presentó mientras extendía su mano pulcra y con las uñas bien recortadas me presenté a mi vez mientras nos saludábamos me sentía avergonzado al comprobar el contraste entre las saciadas extremidades del oficial y mis propias manos manchadas de grasa de motor pescado y Dios sabe que otras cosas con las uñas rotas y ennegrecidas tras muchos meses de supervivencia Enzo les llevará al desayuno precisamente ahora señaló hacia el carrito que empujaba el camarero el médico dijo que 18 horas de sueño deberían ser suficientes así que pensábamos despertarlos si prefiere volver a su camarote para reunirse con sus amigos no hay ningún problema pero el capitán me pide que le transmita su invitación para desayunar con nosotros en la cámara de oficiales me quedé en silencio por un instante al observar mi cara de estupefacción si no tiene usted ningún problema en ello por supuesto si claro en absoluto en absoluto tartamudía desconcertado después de meses de brutalidad violencia amenazas hambre y penuria me parecía estar viviendo un sueño cuanto más cortés y educada se mostraba aquella gente conmigo más atónito me sentía yo si claro será un auténtico placer créame tras despedirnos de Enzo y de su aromático carrito seguía al oficial por el laberíntico interior del buque ¿quiénes son ustedes? ¿a dónde vamos? ¿y qué buque es este? las preguntas se me amontonaban en la boca mientras subíamos un tramo de escaleras y cruzábamos otro largo pasillo a las primeras preguntas prefiero que se las responda el capitán si no le importa contestó el oficial que por su nombre y acento sin duda era sueco o noruego en cuanto a este barco está usted en el Itaca un super petrolero de 800 mil toneladas de arqueo antes del día del juicio pertenecía a una corporación griega ahora evidentemente añadió con una sonrisa luminosa pertenece a la C justo cuando iba a preguntarle ¿qué diablo será el A.C.? el oficial Strangard abrió una puerta y entramos en un cuarto limpio amplio luminoso con una larga mesa corrida donde se hallaba media docena de oficiales del barco tomando café que se quedaron en silencio al vernos entrar detrás de ellos abrió un amplio ventanal desde el que se veía la longitud del petrolero me quedé un instante fascinado por aquella vista aquel goloso tenía una longitud enorme con toda seguridad por encima de los 150 metros y la prueba rielaba en la distancia envuelta en un girón de bruma un marinero pedaleaba tranquilamente en bicicleta por la pasarela de cubierta entre los inmensos tubos retorcidos que comunicaban los tanques del buque es una vista impresionante no es cierto dijo una voz a mi espalda su dueño era un hombre de unos 50 años de estatura normal y de complexión gruesa con una recortada perilla blanca en medio de una cara más bien redonda que hacía juego con unos luminosos ojos azules algo velados por la edad soy el capitán Burley me alegra que haya decidido acompañarlos en el desayuno farfullé algo ininteligible como respuesta mientras me sentaba de arreojo vi que entraba un marinero en el cuarto detrás de otro camarero de la cintura del marinero colgaba una pesada pistola que golpateaba a su muslo al andar en sus manos llevaba una tira de papel y un bote con un líquido ambarino antes de nada tenemos que cumplir un pequeño trámite que espero que no le moleste continuó el capitán sentándose a su vez por favor necesitamos que escupa en esa tira de papel me quedé atónito inmóvil pensando que no había oído bien sin embargo el marinero de la pistola se puso a mi lado y colocó la tira de papel sobre la mesa justo delante de mí no era cuestión de ofender a mis anfitriones además sospechaba que aquella pistola no era de adorno y que si no escupía la cortesía de la que había disfrutado hasta entonces se acabaría muy rápido sintiéndome un poco idiota escupí con suavidad sobre la tira de papel el marinero se inclinó sobre el cargajo y vertió unas cuantas gotas del frasco ambarino que llevaba en la mano no sucedió nada al menos que yo apreciara sin embargo debí de hacerlo bien ya que el marinero asintió con gestos satisfechos y aprecié como todos sus comensales sentados en esa mesa se relajaban de manera perceptible bien ¿está usted limpio? señor náufrago misterioso asintió el capitán ahora me encantaría que me contara su historia por favor ¿le gustaría café o té? discretamente me pellizqué tenía que estar soñando joder entre taza y taza de café puse el corriente de mis vivencias al capitán mientras el resto de los oficiales mantenían una animada conversación en la mesa contigua le conté mi huida de Europa en medio de un mar de no muertos como había llegado a las canarias y como a causa del hacinamiento y las malas condiciones de vida habíamos decidido salir de allí rumbo a Cabo Verde era una versión endulcorada y parcial de la realidad claro pero supuse que aquel hombre no necesitaba saber todos los detalles de las experiencias que habíamos vivido ser desconfiado era una buena política hasta que supiera un poco más de mis interlocutores bueno y ahora creo que es mi turno de preguntar sonreí tratando de parecer más seguro de lo que realmente estaba ¿a quién debemos que darle las gracias por habernos salvados la vida? a nuestro señor Jesucristo naturalmente respondió con una expresión totalmente seria el capitán Burley mientras nos levantábamos y nos acercábamos a la mesa de suboficiales él fue quien nos puso en su camino todo lo que acontece en la tierra es obra suya y el hecho de habernos cruzado en medio de una tormenta no es más que una señal divina alabado sea su nombre por siempre amén un coro de amén resonó alrededor de la mesa incluso el simpático oficial sueco o noruego Strangard había secundado al respoplo serio y circunspecto me quedé un tanto perplejo no me esperaba tal muestra de fervor religioso sí claro por supuesto y a quién ha puesto dios en mi camino quiero decir quiénes son ustedes exactamente formamos parte de AC y estamos cruzando el atlántico desde la república cristiana de Gulfport Mississippi estamos en una misión divina ¿sabe? AC ¿república qué? misión divina decir que estaba alucinando sería quedarse muy corto no quiero parecer grosero capitán ni mucho menos pero la verdad es que no entiendo nada AC son las siglas del army of christ naturalmente es como lo llamamos familiarmente ya sabe me respondió un oficial pilirrojo sentado a un extremo de la mesa army of christ el ejército de cristo carajo ¿dónde diablos habíamos ido a parar? cuando tuvieron lugar las señales y nuestro señor decidió castigar a la iniquidad de la raza humana el oficial pilirrojo se había embalado a hablar todos los pecadores impuros hedonistas y paganos fueron castigados por la ira del señor tan solo aquellos que éramos puros a los ojos del altísimo nos libramos del mal de la plaga durante un tiempo vagamos solos y perdidos por el mundo en medio de las consecuencias del castigo divino y de los frutos del mal pero pronto sentimos la llamada la mirada del marino tenía un brillo peculiar en los ojos ese tipo se creía hasta la médula ósea todas y cada una de las palabras que decía la llamada así es la llamada del reverendo green por supuesto intervino otro de los oficiales un tipo joven con acné en la cara y pinta de llegar por los pelos a los 18 años él fue quien nos reunió a todos en gulfport el que creó el refugio allí seremos testigos sin duda del segundo avenimiento del cristo todos los elegidos del señor naturalmente un nuevo coro de amén y aleluya resonó alrededor de la alma esa yo no sabía si aquellos tipos me estaban tomando el pelo si eran unos zumbados religiosos o si realmente aquella república cristiana de gulfport era algo real decidí que sería mejor actuar con discreción no me gustaría haberme salvado de morir ahogado solo para acabar chamuscado en un auto de fe por haber hecho un chiste de jesús eso no merecía la pena y ese reverendo green está aquí ahora pregunté como el descuido oh no por supuesto que no me contestó jovialmente strongard él está en gulfport encargándose de que todo en la ciudad vaya bien es un hombre muy ocupado no solo tiene que encargarse de la salvación de nuestras almas sino que también dirige el destino de una pequeña ciudad de diez mil habitantes y eso sin contar a los ilotas ni a los intocables naturalmente asentí como si entendiera todo aquel galimatías religioso supuse que cuando hablaba de los ilotas e intocables se refería a los no muertos y a todos aquellos supervivientes que como yo vagábamos por el mundo fuera de su refugio de gulfport no pude evitar preguntar entonces yo soy un ilota no por supuesto que no intervino de nuevo el capitán para mi absoluta confusión eso es algo que sabemos perfectamente por cierto qué profesión hacía usted bueno en qué se desempeñaba religiosamente usted usted y sus amigos querido señor el cambio brusco de conversación me dejó preplejo me quedé en silencio durante unos segundos mientras pensaba a toda velocidad qué útil hubiera sido la presencia de Sor Cecil en aquellas circunstancias vamos a ver bueno Lucía y yo somos cristianos católicos quiero decir Víctor es ucraniano así que es ortodoxo si no me equivoco la verdad es que nunca habíamos hablado de religión con Lucía y dudaba mucho de que Víctor Princhenko creyera en algo más que en el propio Víctor Princhenko pero aquel no era momento para dar muestras de flaqueza religiosa así que me lancé con una mentira desorbitada sin embargo procuramos oficiar ritos conjuntos y rezamos los tres unidos varias veces al día nosotros también le damos gracias a Dios por habernos salvado de la condenación ¿sabe? eso es bueno muy bueno el capitán Burley me palmió abiertamente la espalda mientras el ambiente alrededor de la mesa se volvía mucho más relajado estoy seguro de que el reverendo Green se alegrará sobremanera de verles en Gulfport cuando lleguemos son como el hijo pródigo tanto tiempo perdidos en medio de la oscuridad lejos de la luz y en medio de la suciedad e impudicia de los no muertos pero finalmente el señor les ha puesto en el camino de la salvación hoy es un día de regocijo hermano una nueva explosión de aleluya sacudía la mesa mientras muchos de aquellos oficiales se levantaban para abrazarme o darme la mano yo correspondía con una sonrisa mientras en mi interior me preguntaba a dónde diablos me estaba metiendo entonces pregunté navegamos hacia Gulfport ah no todavía no dijo Birley mientras me servía una taza nueva de café ya le dije que estamos cumpliendo una misión divina el propio señor se la reveló al reverendo y le indicó nuestro destino y entonces cuál es ese destino pregunté sin querer saber realmente la respuesta bueno vamos camino de Luba en Guinea Ecuatorial me contestó el capitán Birley con una elocuenta sonrisa es la voluntad de Dios capítulo 7 el puerto de Luba brillaba a poco más de 600 metros achicharrado bajo el violento sol africano el Itaca tras una maniobra de acercamiento lenta y cautelosa echó finalmente el ancla nos había llevado dos días enteros de navegación llegar hasta apenas 15 millas de nuestro destino y otro día más recorrer esa última distancia el capitán Birley y toda su tripulación formaban un grupo de profesionales serios y ordenados el Itaca era un buque demasiado grande para simplemente acercarse a la orilla y difondear y mucho menos sin la ayuda de un práctico que conociera aquellas aguas en el puente de mando disponían de la última versión digitalizada de las cartas marinas de la zona y además tenían la suerte de contar con un GPS que pese a la caída generalizada de satélites parecía funcionar bastante bien pero aún así aquellos hombres no dejaban nada al azar en ese mismo día cuando aún no había salido el sol habían bajado una lancha equipada con una sonda por un costado del buque esa lancha avanzaba a tres millas por delante del petrolero sondeando cada metro de la ruta del gigante el oficial Strangard que finalmente me había confesado que era sueco pero aún no me había contado qué hacía con aquella tropa de fundamentalistas religiosos del sur de Estados Unidos me dijo que no sólo se trataba de evitar los posibles escollos o arrecifes sino que en el tiempo transcurrido desde que las rutas comerciales se habían cerrado era posible que algún buque de la deriva se hubiera hundido y bloqueara nuestro camino dadas nuestras dimensiones y la poca profundidad de aquella zona un impacto podría resultar catastrófico para nosotros ¿por qué va a tanta distancia por delante la lancha? ¿por qué simplemente no usamos el sonar del barco? preguntó Princhenko que estaba acotado en la borda justo a mi lado bueno es muy sencillo contestó el oficial pelirrojo al que le correspondía aquel cuarto de guardia y que estaba a nuestro lado oteando el mar con unos prismáticos al tiempo que sospechaba nos sometía a una discreta vigilancia el ITK tiene un arqueo muy grande de casi un millón de toneladas estamos navegando a una velocidad de 12 nudos lo que genera una inercia enorme aunque el capitán ordenara invertir las máquinas ahora mismo el barco tardaría casi 20 minutos en detenerse por completo y en ese lapso de tiempo bueno recorreríamos varias millas esto no es un auto que se puede frenar en cualquier momento aunque paráramos las máquinas esa bestia continuaría navegando un buen rato como si tuviera voluntad propia Brinchenko respondió con un gruñido mientras tomaba su par de biloculares y recorría la línea apuntando al puerto el ucraniano desconfiado y rezoncón por naturaleza no le gustaba demasiado a aquella gente y no se molestaba en ocultarlo pese a que siguiendo mi consejo participaba ferozmente en los tres oficios religiosos que se celebraban a diario a bordo como si fuera un sincero devoto estaba seguro de que Víctor había rezado más durante aquellos tres días que a lo largo de toda su vida Lucía y yo por supuesto hacíamos exactamente lo mismo y todo el mundo a bordo parecía encantado de que nos hubiéramos unido a su rutina a la que por otra parte nos habían invitado cortésmente pero de una manera tan firme que quedaba claro que no aceptarían un no por respuesta Víctor y Lucía también habían tenido que pasar el trámite de escupir en la tira de papel y el resultado parecía haber sido bueno para ambos porque la tripulación los había acogido con el mismo ambiente jovial y festivo que a mí mis amigos y yo habíamos comentado la naturaleza y el fervor religioso de aquella gente y estaban tan perdidos como yo la mejor teoría que teníamos era que puesto que la mayor parte de la tripulación era originaria del sur de Estados Unidos una zona imbuida de un profundo espíritu religioso baptista aquel sentimiento espiritual era la norma dominante en el barco sabía que los antiguos estados confederados eran el terreno preferido de los predicadores y del fervor religioso pero tampoco estaba seguro de que aquella fuera la respuesta todas las preguntas que habíamos hecho acerca del misterioso reverendo green habían quedado sin respuesta todos nos decían cuando lleguemos a gulfport lo conocerán en persona es un ser maravilloso el reverendo green ya lo verán y bueno de ahí no los sacábamos el itaca había parado las hélices ya hacía un buen rato y las últimas millas las habíamos hecho prácticamente dejándonos llevar cuando estuvimos en una posición perpendicular a una enorme estructura de acero coronada por tres torres el capitán dio orden de alargar las anclas con un chapoteo los gigantes corrizones del buque se hundieron en el mar y tras un par de minutos las cadenas se tensaron el barco dio un pequeño salto hacia adelante y finalmente se detuvo Strangard se volvió hacia el capitán Burley y le saludó con la mano en la corra maniobra de fondeo finalizada sin incidencia señor listos para asegurar el barco muy bien connor contestó Burley mientras sus ojos no perdían detalle de nada de lo que sucedía a bordo de su barco procedan con las comprobaciones y los controles de seguridad y preparen las tomas para el embarque de la carga el oficial sueco saludó de nuevo y salió del puente para cumplir sus órdenes todo a bordo de aquel barco parecía funcionar como el mecanismo de un reloj suizo la misión divina que el reverendo Green les había ordenado cumplir resultó ser mucho más prosaica de lo que yo pensaba no se trataba de llevar la palabra del señor a África ni de repartir alimentos entre los supervivientes que pudieran haber en aquella costa condenada ni nada que pudiera asociarse normalmente con un mensaje divino envuelto en luz sonido de trompetas rasgando el cielo y ángeles y querubines revolteando mientras una voz tronante hablaba no nada de eso era mucho más sencillo teníamos que llenar las bodegas de lítaca de petróleo cuando el capitán Birney me lo contó la pregunta que le hice era evidente ¿por qué rayos tienen que ir hasta África para recoger el petróleo? ¿por qué no en Texas o en el Golfo de México no quedan muchas más cercas de Gulfport? la ruta terrestre hasta los campos petrolíferos de Texas es impracticable me había dicho Birney los hijos de Satán están todavía millones por partes las carreteras están arruinadas y necesitaríamos llevar una flota de camiones hasta los pozos una flota que no cubriría ni de lejos nuestras necesidades por otra parte las plataformas del Golfo de México están inservibles a causa de los huracanes y la falta de mantenimiento así que la fuente de petróleo más cercana y fiable es esta además añadió encogiéndose de hombros como si aquello lo explicara todo el reverendo Green ha dicho que esa es la voluntad del señor y si el reverendo lo dice es que sin duda tiene que ser así Víctor y yo habíamos cruzado una significativa mirada al oír aquello pero no dijimos nada aunque tuve que darle un enérgico y discreto pisotón al ucraniano que ya tenía una respuesta ingeniosa asomándole por la boca de momento era mejor dejarlo correr así que allí estábamos en Luba era una pequeña ciudad de unos 7000 habitantes situada en la isla de Bioco isla que en la época de la colonia española se llamaba Fernando Poo aquella isla habría sido otro rincón olvidado de África si no hubiera sido por unas proyecciones encargadas por el dictador Obiang en los años 80 que confirmaron que Bioco flotaba sobre un auténtico mar de petróleo ansiosos por poner sus manos sobre todo los millones que ya hacían enterrados debajo de ellos los guineanos comenzaron con éxito la explotación casi de inmediato pero las estructuras portuarias de Malabo la capital del país pronto demostraron ser insuficientes por ello las multinacionales occidentales que explotaban los yacimientos decidieron crear un puerto de aguas profundas en la pequeña y cercana San Carlos de Luba no se podía negar que la elección del destino era muy acertada lo cual me llevó a pensar de nuevo en el misterioso reverendo Green estábamos anclados frente a una coqueta ciudad tropical con unas instalaciones portuarias en bastante buen estado al menos hasta donde alcanzábamos a ver y además el buque podía llegar hasta aquí muy cerca de las instalaciones petrolíferas por otro lado el hecho de que la ciudad tan solo tuviera 7000 habitantes antes del apocalipsis también jugaba a nuestro favor eso implicaba que seguramente el número de no muertos con los que habría que lidiar sería mucho menor que en cualquier otro gran puerto con instalaciones petrolíferas 7000 de todas formas aún eran muchos demasiados la lancha con el sonar había vuelto al costado del buque pero no se había colocado debajo de la cabria para que la subiera de nuevo en vez de eso se había colocado en paralelo junto a la prueba del ítaca prácticamente en la otra punta del barco a más de 100 metros de distancia mirra esto murmuró Pri discretamente mientras me daba un codazo suave el ucraniano señalaba hacia una zona de cubierta situada a unos 150 metros de la prueba en aquel punto la maraña de tuberías y válvulas quedaba abruptamente cortada por algo que no era capaz de distinguir a simple vista enfoque mis binoculares hacia aquella estructura era una especie de alambrada metálica de unos cuantos metros tal vez cuatro de altura coronada por un rollo de alambre de espino la alambrada corría de un costado del buque al otro y no parecía tener ningún tipo de puerta o pasadizo que comunicara un sector del barco con el otro ¿para qué crees que sea eso? pregunté ¿qué es lo que estás pensando? replicó Princhelco no tengo ni idea puede que sea una línea de defensa en caso de que los no muertos suban a bordo o tal vez es para evitar un asalto pirata en altamar me aventuré a decir esta gente ha recorrido miles de kilómetros hasta llegar aquí quién sabe cómo está la situación por otras partes del mundo pues yo me huelo que tienen algo que ver con aquellos tipos el ucraniano volvió a señalar hacia la pura de una escotilla situada al otro lado de la alambrada estaban surgiendo una serie de figuras uniformadas a través de los prismáticos vimos cómo iban saliendo ordenadamente en el interior del buque unas tres docenas de personas todas ellas llevaban un uniforme de combate del ejército de Estados Unidos y por lo que podíamos ver iban fuertemente armados un tipo negro alto y musculoso con la cabeza totalmente rapada y con uno de esos brazos cubiertos por un enorme tatuaje parecía llevar la voz cantante rápidamente organizó a aquellos hombres en pequeños pelotones de cinco personas a medida que los grupos estaban listos se descolgaban por una red de abordaje muy parecida a la que habíamos usado nosotros para subir al barco hasta la cubierta de la Zodiac que se balanceaba rítmicamente contra el costado del petrolero otras tres lanchas habían aparecido seguramente descolgadas desde el otro costado y esperaban su turno para recoger a sus ocupantes cuando todas estuvieron llenas hasta los topes el capitán Birley dio una orden por radio y comenzaron a acercarse al muelle cubierto de no muertos ¿te fijaste en eso? preguntó Prit sin dejar de observar la escena con sus prismáticos claro que sí respondí ese muelle está lleno de no muertos lo van a tener muy complicado para abrirse paso ¿no? no creo que tengan muchos problemas contestó lo que me llama la atención es otra cosa no hay un solo blanco en todo ese corrupto de asalto volví a fijarme con más atención el ucraniano tenía razón de aquellos 40 soldados la mayoría eran negros indios o con aspecto de ser mexicanos incluso había un par de asiáticos esmirriados que contrastaban de manera singular con el coloso negro que dirigía la operación no veo que tiene de peculiar contesté dubitativo antes del apocalipsis el ejército americano estaba compuesto por latinos y negros en su mayor parte ya y por un montón de blancos rednecks que no tenían donde caerse muertos en sus granjas y se alistaban replicó víctor pero no veo ni uno solo de esos ahí abajo además continuó si todos estos tipos son soldados profesionales me afeito el picote ahora mismo me callé sin saber muy bien qué contestarle el ojo experto de víctor un ex militar era mucho más afinado que el mío para aquellas cosas y además ahora que lo decía que el grupo me transmitía una sensación familiar de algo que ya había visto antes eran como los grupos de defensa de los puntos seguros compuestos por una muchedumbre abigarrada sin instrucción militar en España se habían visto obligados a alistar a cualquier persona que fuera capaz de empuñar un arma y por rovisto en Estados Unidos habían tenido que hacer lo mismo pero allí no había blancos era bastante curioso iba a volverme hacia Strangard para preguntarle por todo aquello pero las lanchas ya casi habían llegado al puerto y los soldados iban a desembarcar me aferré a los prismáticos y decidí no perderme ni un detalle por una vez era agradable estar contemplando la situación desde un lugar seguro en vez de estar metido en medio de la mierda hasta el cuello resultaba reconfortante como si me hubiera leído el pensamiento Víctor se volvió hacia mí y murmuró lástima que no tengamos palomitas o algo parecido no le hice demasiado caso porque la acción estaba a punto de comenzar la primera lancha había tocado tierra justo en el muelle donde estaban los depósitos de petróleo en aquel punto tan solo habían unos cuantos no muertos posiblemente no más de 20 o 30 todos eran de raza negra excepto un tipo blanco vestido con un uniforme desgarrado de Repsol que supuse que era uno de los técnicos encargados de la explotación tres o cuatro de los muertos vestían un uniforme militar y uno de ellos arrastraba un fusil de asalto machacado cuya correa se le había enredado en una de las piernas aquel pobre diablo debía de llevar arrastrando el fusil como un presidiario su cadena desde hacía muchos meses a juzgar por el estado del arma y de su pierna la pantorrilla estaba tan desgarrada que se distinguía el blanco del hueso cada vez que se desplazaba las otras dos lanchas tocaron tierra en otros dos puntos muy cercanos y sus ocupantes comenzaron a trepar hacia el muelle uno de los soldados resbaló en la escala y braseó de manera cómica en el aire durante unos segundos tratando de mantener el equilibrio finalmente cayó al agua en un sonoro plof que se oyó a la perfección incluso en la cubierta del barco aquel sonido bastó para poner en movimiento a los no muertos desde la cubierta teníamos una visión muy amplia del puerto como si les hubieran dado una orden cientos de cabezas putrefactas se giraron de repente hacia el extremo del muelle y comenzaron a caminar hacia allí los soldados del muelle que ya habían sacado a su compañero del agua no podían ver la marea de no muertos que se venía encima resultaba escalofriante esos cerdos no dejan de sorprender la uno ¿verdad? comentó alguno de los oficiales acodados en la borda es como si esos pútridos tuvieran una jodida telequinesis o algo por el estilo malditos hijos de puta se dice telepatía estúpido replicó otra voz y como el capitán te oiga balsumar así acabarás viendo a los no muertos de cerca así que mejor vigila tu lengua mientras los dos oficiales se cruzaban aquellas palabras los soldados de la orilla ya corrían por el muelle en pelotones de cinco unidades uno de los grupos se detuvo de golpe y abrió fuego contra los primeros no muertos que llegaran a la altura el matraqueo de sus fusiles rompió el silencio de la ciudad aquello tenía que haberse huido a muchos kilómetros de distancia a partir de ahora tienen veinte minutos según nuestras estimaciones el que hablaba era Burley el capitán que se había colocado silenciosamente a mi lado estimaciones si basándonos en su velocidad en el número estimado de los muertos y en la extensión de la ciudad calculamos que en veinte minutos habrá tantos de esos malnacidos allá abajo que nuestros silotas no podrán salir así que más vale que deseden prisa volvió a mirar con atención la primera fila de los muertos había caído como una hilera de bolos bajo el fuego de cobertura pero seguían llegando más y más uno de los grupos de fuego que estaba algo más adelantado corría el peligro de verse rodeado el oficial al mando de aquel grupo se dio cuenta del riesgo que corrían y ordenó retroceder lentamente para no quedar aislados sin embargo ya era demasiado tarde alrededor de ellos ya se habían congregado unos treinta o cuarenta no muertos que casi los estaban tocando uno de los no muertos lanzó un zarpazo hacia el soldado que tenía más cerca y golpeó su fusil arrancándoselo de las manos el soldado se zafó y trató de coger su pistola pero en ese momento lo aprovechó otro no muerto para balanzarse sobre él antes de que alguien pudiera hacer algo el no muerto clavó sus dientes en el cuello del soldado el aullido que soltó fue tan desgarrador que se oyó hasta en la cubierta del ítaca con un giro de cabeza el no muerto arrancó un pedazo de cuello justo antes de que otro soldado le metiera un balazo en la cabeza sin embargo ya era tarde para el primer tipo caído en el suelo la sangre emanaba de su carótida a chorros regulares mientras su corazón bombeaba en un esfuerzo inútil por llevar sangre a su cerebro el grupo siguió retrocediendo mientras aquel pobre diablo se desangraba lentamente tirado en medio de un charco de su propia sangre sobre el hirviente asfalto del puerto de Luba en aquel momento el tiroteo era generalizado dos terceras partes de los soldados estaban tratando de montar una barrera de contención mientras que el tercio restante se afanaba en conectar unas largas mangueras a unas bocas de bombeo que asomaban en rumbrosas del extremo de uno de los enormes depósitos alguien en tierra había encendido un pequeño generador portátil seguramente para alimentar el sistema de bombeo y su sonido penetrante unido a los disparos encadenados generaba un estruendo que debía de hacer imposible entenderse miré despavorido hacia el otro extremo del muelle asomando de todas y cada una de las calles que daban al puerto cientos de no muertos caminaban lentamente hacia los desprevenidos soldados atraídos por el ruido los van a masacrar grité sin poder contenerme capitán Burley tiene que sacarlos de ahí enseguida ordenenles que vuelvan Burley se encogió de hombros mientras hacía un gesto despectivo con una mano no se preocupe por ellos me dijo impasible son hilotas y están haciendo su trabajo pero puede que tenga razón y podamos echarles una mano será divertido Colin señor uno de los jovencísimos oficiales del barco se cuadró al lado del capitán suban la CM24 y vamos a hacer un poco de tiro al barco de acuerdo un murmullo de excitación anticipada recorrió toda la borda no sabía que podía tener aquello de divertido otros seis o siete hombres del grupo de desembarco ya habían caído y el círculo despejado se iba cerrando de manera imperceptible tres soldados ya tenían mordeduras superficiales en sus brazos y piernas aunque no les impedían seguir luchando aquellas heridas eran fatales de necesidad de toda la naturaleza contagiosa de los no muertos sin embargo no bajaban los brazos y se seguían batiendo con disciplina de una manera admirable alguien arrastró por cubierta unas pesadas cajas metálicas de su interior sacaron varios fusiles de cerrojo con mira telescópica que se repartieron con celeridad hubo algún empujón un par de carreras apresuradas y algunos codazos nada disimulados para poder hacerse con uno de los fusibles algunos de los que se quedaron con las manos vacías se alejaron resongando mientras que otros arrimaron espera asados a aquellos que habían sido más rápidos tratando de sobornarlos para que les cedieran el arma aunque fuera solo un rato víctor princhenko como siempre se las había arreglado para conseguir una de ellos como por arte de magia sin tener que moverse demasiado un remington tm-24 murmuró mientras armaba y desarmaba el fusil con manos expertas es un arma del francotirrador profesional me pregunto de donde habrán sacado nuestros amigos petroleros estos de repente se desató la locura en aquel pedazo de burda una docena de fusibles remington comenzaron a disparar a la vez sobre la mesa de los no muertos que avanzaban quimiendo por el muelle los disparos se sucedían en un estacato continuo mientras los tiradores amartillaban los cerrojos de las armas apuntaban cuidadosamente a través de la mira telescópica disparaban y volvían a repetir el proceso una y otra vez cada diana era aclamada con un aullido de aprobación por parte de los espectadores y juraría que incluso cruzaban apuestas sobre tal o cual disparo enfoqué los binoculares hacia el puerto a aquella distancia era casi imposible no hacer blanco sobre los no muertos que se tambaleaban en el muelle en los que se tardan en parpadear vi como alcanzaban a tres individuos que se movían juntos a dos de ellos las balas explosivas les alcanzaron de pleno en la cabeza haciéndolas reventar en un surtidor de carne hueso y sangre coagulada sin embargo al tercero la bala la alcanzó en el pecho el impacto le abrió un hueco del tamaño de un puño y lo lanzó despedido tres metros hacia atrás el no muerto quedó tumbado en el suelo con una expresión de perplejidad en su rostro como si se preguntara qué coño le había pasado y por qué diablos estaba tumbado en el suelo con algo parecido al túnel de Guadarrama abierto en mitad de su diafragma sería esto divertido si no fuera porque todos aquellos pobres diablos eran o habían sido personas cuando vi que le volaban la cabeza a una pequeña de no más de siete años con el pelo cubierto de trencitas y como los tiradores lo celebraban con un rugido de alegría ahí fue cuando dejé de mirar asqueado una cosa era matar a aquellos seres en defensa propia y otra muy distinta transformarlos en patos de feria y privarlos de la poca dignidad humana que les quedaba el equipo de tierra que se había encaramado a la estructura del depósito agitó de pronto una bengala que despedía un espeso humo rojo varios de sus integrantes comenzaron a arrastrar un cable guía que a su vez tiraba de una tubería más gruesa ya conectaba al depósito hacia la lancha más cercana no sin dificultad consiguieron embarcar y con un lento ronroneo la lancha se acercó hasta el petrolero cuando el resto del equipo de tierra o lo que quedaba de él se dio cuenta de que el extremo de la tubería ya estaba asegurado empezaron a retirarse lo más ordenadamente posible hasta la orilla desde la seguridad del barco resultaba fascinante asistir a la extraña coreografía de 20 adultos hombres y mujeres caminando de espaldas con lentitud mientras arrastraban unos cuantos compañeros heridos en medio de todos ellos el tipo negro musculoso se erguía como un gigante cubriendo la retirada no se podía negar que era un cabronazo valiente el tipo disparaba rítmicamente un M16 hasta que de repente se quedó sin munición tenía demasiado cerca a los no muertos para que le dieran tiempo a recargar así que simplemente agarró el arma por el cañón que debía de estar al rojo vivo y empezó a utilizarla como una masa para abrirse paso los oficiales blancos que estaban a bordo comenzaron a animarlo como si estuvieran viendo un partido de fútbol americano el gigantón se había quedado aislado a unos 30 metros de la orilla las lanchas habían separado unos cuantos metros para evitar que los no muertos se lanzaran sobre ellos pero una de las zodiacs se mantenía todavía a escasa distancia para que aquel tipo pudiera saltar a bordo los soldados apretujados en las lanchas le hacían gestos desesperados para asusarle pero el hombre negro estaba demasiado ocupado para atender nada de aquello el m16 giraba sobre su cabeza como una masa con un silbido aterrador cada pocas vueltas impactaba en la cabeza de uno muerto provocando un sonido seco y quebradizo que ponía los pelos de punta no sé si aquellos golpes eran mortales o no pero desde luego le servían para abrirse camino ya que los afectados caían como sacos ante él en un momento se vio rodeado por tres no muertos a la vez mientras que a los dos más cercanos les abría la cabeza con la culeta ensangrentada de su arma al tercero se lo quitó de en medio con el expeditivo método de plantarle una patada en el plexo solar que le tuvo que partir al menos un par de costillas los oficiales habían dejado de disparar los fusiles de precisión y aullaban como locos viendo como aquel pobre diablo luchaba por su vida ¿qué cojones están haciendo? me volví hacia Víctor ¿por qué coño no disparan para abrirle paso? está claro que es porque no quieren disparar y si no querremos tener problemas con ellos creo que nosotros tampoco deberíamos hacerlo murmuló ucraniano mientras lanzaba una profunda mirada reflexiva sobre los oficiales de abordo algo estaba pasando por la cabeza de Princhanko pero fue incapaz de adivinar qué era estaba demasiado alterado por todo aquello esto es un asesinato protesté nadie me hizo ni el menor caso el soldado negro continuó abriéndose camino a golpes hasta la orilla por un momento estuve convencido de que iba a lograrlo tan solo le faltaban un puñado de metros hasta el borde del muelle y únicamente dos no muertos se interponían entre él y la salvación de golpe cargó contra uno de ellos con un tackle digno de un defensa de fútbol americano el no muerto salió disparado hacia el agua y se hundió con un chapoteo al otro lo agarró por un brazo y lo hizo rotar sobre sí mismo lanzándolo contra un grupo cercano donde cayó en un revoltijo de brazos piernas y cabezas victoria entusiasmado dejándome llevar por la emoción pero de repente el grito murió en mi garganta el soldado había dado un paso atrás para coger carrerilla y saltar a la zodiac y ese maldito medio metro de retroceso fue suficiente uno de los no muertos derribado en el suelo estiró su mano y agarró con sus uñas rotas y podridas los cordones de la bota de aquel tipo justo cuando tomaba impulso para saltar el soldado cayó pesadamente sobre el muelle y dos no muertos se balanzaron sobre él uno de ellos clavó sus dientes en el bíceps del tipo dejando una profunda marca sanguinolienta mientras el otro desgarraba una de sus pantorrillas con un gruñido el soldado pateó la cabeza del que mordía su pierna con la bota que le quedaba libre mientras la asestaba el otro no muerto un puñetazo capaz de desnucar a un búfalo arrastrándose llegó hasta el borde del muelle y se dejó caer al agua su cuerpo se hundió en un chapoteo y tras un segundo de incertidumbre su cabeza aparecía de nuevo justo al lado de la Zodiac los soldados que se apilaban en la lancha los subieron como pudieron a bordo dejando un rastro de sangre sobre la lona de la embarcación luego miraron y comenzaron a acercarse lentamente al Itaga era un crimen monstruoso aquel hombre estaba condenado a través de aquellos dos mordiscos millones de pequeños virus del TSJ habían entrado en su organismo y en aquel preciso instante debían de estar replicándose a toda velocidad en pocas horas aquel gigante sería uno muerto más uno grande y peligroso por cierto y todo porque a los tipos que se reían y aplaudían a mi lado no les había apetecido disparar para ayudarlo a salir de allí me sentía enfermo solo de pensarlo vámonos vámonos Víctor le dije a Prinsenco con voz ahogada no aguanto ni un minuto más aquí me alegro de que Luciano estuviera encubierta para ver esto todo esto es muy raro me respondió Víctor un grupo de desembarco compuesto solo por negros sudamericanos e indios sin un solo blanco entre ellos y los dejan morir como chinches no tiene ningún sentido nada tiene sentido desde hace mucho tiempo ya pero esto es muy extraño insistió tercamente el ucraniano el banqueteado grupo de desembarco había llegado hasta el costado del buque y unos cuantos marineros ya estaban conectando las mangueras a los depósitos mientras los maltrechos soldados subían por la red de abordaje colgada por un lateral con unas cabrias descolgaron unas camillas hasta los botes para ayudar a subir a aquellos que estaban más gravemente heridos por una parte resultaba reconfortante ver que aquellos hombres seguían aplicando la máxima de no dejar a nadie atrás pero por otro lado era imposible no pensar en lo absurdo de aquel gesto ninguno de aquellos heridos tenía salvación el TSJ los transformaría en no muertos a los pocos minutos de su muerte de hecho algunos de los oficiales del puente seguían disparando contra la multitud del muelle pero apuntando tan solo a los soldados caídos del grupo de desembarco que ya se habían levantado convertidos en no muertos en una versión macabra del no dejar a nadie atrás Víctor el resto de los oficiales y yo nos retiramos del puente que rielaba bajo el calor tropical del mediodía hacia el salón interior donde unos camareros con uniforme blanco dirigidos por Enzo estaban colocando un almuerzo de aspecto fabuloso aquello resultaba terriblemente perturbador si miraba por las ventanas veía a los agotados soldados supervivientes derrumbados sobre la cubierta mientras se desprendían de su pesado equipo y se pasaban botellas de líquido de las que bebían ávidamente en el interior del salón los mismos oficiales de uniforme azul que en un momento antes estaban disparando indiscriminadamente sobre la multitud del muelle y habían dejado morir sin mover un dedo a varios de sus hombres charlaban distendidamente fumando cigarrillos con un gin tonic en la mano y se inclinaban cortesmente cuando pasaba lucía entre ellos mientras tanto a apenas 600 metros el muelle del uva permanecía lleno de no muertos tan valientes a los que se oía gemir de manera sorda y monótona incluso por encima del zumbido del aire acondicionado era como tener una ventana con vistas al infierno desde el selecto cóctel del club de golf el capitán se abrió paso cortés y sonriente entre los oficiales y se acercó a nosotros al llegar a nuestra altura tomó la mano de lucía y la besó educadamente señorita es un placer que comparta con nosotros este sencillo aperitivo creo que hablo en nombre de todos mis oficiales cuando le digo que su presencia a bordo es ciertamente refrescante una dama tan bella como ustedes una alegría para la vista todo lo contrario con el espectáculo de sus hombres allá afuera ¿no? dije en tono cortante lo que me valió una mirada de advertencia por parte de lucía y víctor evidentemente no es agradable señor contestó impertérrito el capitán Burley pero debe de tener en cuenta que estamos sumergidos en una lucha entre las fuerzas de dios y las fuerzas del infierno entre la luz y la oscuridad en circunstancias como estas debemos dejar a un lado ciertas convenciones sociales como la compasión pero son sus hombres protesté ¿el equipo de desembarco? Burley se encogió de hombros son hilotas gente de clase inferior y además todos ellos son unos pecadores con su esfuerzo y con su vida están expiando sus pecados y ganándose un sitio en la mesa del señor ahora mismo los que han caído están sentados en el banquete infinito que les ofrece nuestro señor jesucristo mucho más grande y mejor que este simple refrigerio confía en que eso no lo suponga ningún problema señor no se me pasó por alto la elocuente pausa que había dejado Burley al final tenía que recoger velas no 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 por supuesto que no capitán Burley le estamos enormemente agradecidos por su hospitalidad y entendemos perfectamente su manera de actuar sería una pena descubrir que no merecen ustedes este estatus créame contestó Burley dejando en el aire un montón de amenazas implícitas ahora si me permiten tengo que ordenar que se envíe un mensaje por radio a Cuffport para comunicar el éxito de nuestra operación con permiso el capitán Burley se alejó hacia la sala de radio parando ocasionalmente a charlar con uno u otro grupo por el camino el rumor de la conversación y una suave música clásica se mezclaban con los gemidos de los muertos del muelle creando una atmósfera onírica qué opinan de todo esto preguntó Britt dándole un sorbo a su bebida no lo sé pero no me gusta replicó Lucía esta gente es tan formal tan educada tan y sin embargo me dan escalofríos hay algo que no encaja en ese momento Strongord el alto oficial sueco pasó a nuestro lado sin mirarnos y con la vista perdida en la multitud de no muertos del muelle se colocó de tal manera que obstruíamos la línea de visión del resto de los ocupantes del salón cualquiera que le viera pensaría que estaba distraído contemplando la multitud de cadáveres de Luba abstraído en sus pensamientos tengan cuidado masculló entre dientes aunque no lo parezca Burley les está vigilando atentamente el viejo es muy desconfiado y seguramente estará preparando un informe para entregárselo al reverendo cuando lleguemos el hielo bajo sus pies es muy fino tengan cuidado amigos míos ¿qué está pasando aquí? ¿quiénes son esos silotas? ¿y a qué viene todo esto? pregunté mientras miraba fijamente a Lucía y le obsequiaba una luminosa sonrisa como si aquella conversación no fuera tan agustiosa no podemos hablar aquí las paredes del barco pueden oír pero sepan que hay más gente que piensa que todo esto es una aberración cuando lleguemos a Goofport buscaré la manera de hablar con ustedes entonces se los explicaré todo Strangard se alejó de nosotros para sumergirse en otro grupo al cabo de un momento le oí reír junto con otros oficiales cuando alguien contaba un chiste aquel condenado sueco sabía disimular muy bien la pregunta era ¿cuántos de los que estábamos a bordo lo estaban disimulando? ¿y por qué? ciertamente al llegar a Goofport alguien nos tendría que dar una explicación y que fuera satisfactoria además si no creo que hubiera preferido quedarme a la deriva en ese maldito velero Capítulo 8 a cabo de 48 horas las bodegas del Itaca estaban llenas de reposar con más de medio millón de toneladas de excelente petróleo los marineros encargados de las bombas soltaron las tuberías que nos conectaban con la estación y tras taponarlas con unas capas de hule embreado las arrojaron al mar sujetas a unas boyas si en alguna ocasión había que regresar a Luba tan solo habría que pescar aquellas boyas y conectarlas a los depósitos era una solución inteligente un leve temblor me indicó que los motores del Itaca se habían puesto de nuevo en marcha el petróleo elevó las anclas cubiertas de un limo negro y espeso y comenzó a avanzar muy lentamente hacia alta mar antes de abandonar el puerto varios soldados que estaban situados al otro lado de la alambrada en la proa subieron cuatro féretros envueltos en una bandera y tras disparar una descarga al aire los arrojaron ceremoniosamente al mar el TSJ había hecho estragos entre los heridos como era de esperar el Itaca iba ganando velocidad a medida que se acercaba a mar abierto el viento comenzaba a refrescar y era cada vez más molesto justo cuando me daba la vuelta para entrar de nuevo en el barco me quedé petrificado contemplando la prueba me froté los ojos estupefacto en medio de todos los soldados que saludaban ceremoniosamente los atabudes que se hundían estaba el coloso negro que había dirigido el grupo de desembarco y pese a que le habían mordido al menos dos veces el muy cabrón tenía un aspecto excelente y desde luego no era uno muerto al menos no aún qué mierda estaba pasando yo me quedé petrificado de nuevo me quedé petrificado Gracias.